Gracias por venir a esta sesión. ¿Sobre qué es el capitalismo? Buena pregunta. Creo que acabamos de escuchar una muy buena introducción de Laura. Y si miramos a nuestro entorno hoy en día, tendremos que concluir que el capitalismo es caos y crisis. Inestabilidad y desigualdad. La muerte y la destrucción. Mientras que esta lista de características malas es muy precisa, no nos cuenta realmente qué es el capitalismo. No nos dice cuál es la fuerza motriz de la economía. ¿Cómo funciona el capitalismo? O como es más bien el caso, cómo no funciona el capitalismo. Este tipo de llamada explicación de capitalismo es más bien una característica de la izquierda reformista. Es muy común entre estas capas de hacer una lista de todos los aspectos de capitalismo que no le gustan. Y suelen ponerlo debajo del término de neoliberalismo, como un paraguas, digamos. Implying that there's actually a nicer, kinder, greener form of capitalism somewhere out there. Con la intención de implicar que hay como un tipo de capitalismo más verde, más amable, más tranquilo. Y dice que esta otra versión de capitalismo es por lo que debemos escuchar. Cuando lo filtras, eso básicamente significa el keynesianismo del Estado. Un intento de reparar con parches a este sistema enfermo. Esta perspectiva reformista simplemente mira a la forma, nunca al contenido. Es simplemente una descripción moralista del capitalismo. Un rechazo de ciertas características del capitalismo. Un deseo utópico de quitar estos aspectos desagradables mientras aceptar todo el sistema de forma fundamental. Es decir, que estos reformistas aceptan el sistema. Marx y Engels, al contrario, describieron el marxismo como socialismo científico. Marx, por supuesto, reconoció que el capitalismo fue bárbaro y horroroso. He explicó que no es una parte eterna de la sociedad. Capitalismo no es un producto de la naturaleza humana innata, como algunas personas dicen. He explicó que es un medio de producción que surgió a través de la fuerza y la violencia. Como citó Alan el otro día, con sangre y barro saliendo de todos los poros de la piel. As Alan also highlighted, Marx's analysis of capitalism did not begin and end with these kind of moralistic concerns. Como Alan explicó, el análisis de capitalismo no empezó ni terminó con estas preocupaciones moralistas. En fact, in the Communist Manifesto, he highlights the progressive role that capitalism played in developing the productive forces in its youth. De hecho, explicó en el Manifiesto Comunista el papel progresista que jugó capitalismo en la historia. Marx and Engels say in the Communist Manifesto that capitalism has accomplished wonders far surpassing Egyptian pyramids and Roman aqueducts. Dice en el Manifesto que el capitalismo ha tenido logros que van más allá que las pirámides de Egipcia o los acueductos romanos. What he's referring to is the revolutionizing of the productive forces that you see under capitalism. Refiere a la revolución de las fuerzas productivas, la concentración de producción. The creation of large-scale industry and machinery. La creación de la máquina y la industria a gran escala. The establishment of an integrated world market. Establecimiento de un mercado mundial integrado. And the forging, ultimately, of its own grave diggers, the working class. Y la creación de sus propios sepultureros, la clase obrera. The basis of Marx's economic writings, in other words, was this scientific approach. La base de los escritos económicos de Marx fue este enfoque científico. Based on the philosophy of dialectical materialism, we talked about this morning as well. Basado en la filosofía del materialismo dialectico que hablamos esta mañana. A philosophy that explains all phenomena, including the complex capitalist system. Una filosofía que explica todos los fenómenos, incluyendo el complejo sistema capitalismo. Explains these in their motion and development. Explicándolo en su movimiento, en su desarrollo. In their interconnectivity, in their many-sidedness. En su interconectividad y en su multisfaceta. In fact, Lenin said if you really want to understand Marx's economic writings, if you want to read Capital, he said you've got to read all of Hegel first. Dice Lenin, si de verdad quieres entender el capitalismo, tienes que leer todo de Hegel. So maybe we should take a short break and go and brush up on our Hegel. Quizás debemos tomar una pausa y leer nuestro Hegel, repasar el Hegel. For anyone who wasn't at this morning's session of dialectics. Cualquier compañero que no estaba aquí presente en la discusión de la dialéctica de la mañana. Vamos a tener otra sesión sobre la dialéctica mañana, así que vamos a hacer la parte económica ahora y tenéis mejor idea. Marx quería entender el capitalismo no de forma superficial ni de impresión. Como dije antes, no quería hacer simplemente una lista de características o de elementos de aspectos. Quería entenderlo como un sistema. Que fue dirigido por sus propias leyes objetivas y dinámicas. En otras palabras, por fuerzas y tendencias que operan ciegamente detrás de nuestras espaldas. Ciegamente y anárquicamente. Y estas fuerzas que se imponen sobre la sociedad. Se imponen sobre agentes económicos individuales. A pesar de cualquier voluntad, deseo o intención subjetivo de un individuo. En otras palabras, capitalismo es un sistema económico con su propia lógica fría, intrínseca que no tiene alma. Y, en realidad, todas estas características negativas y malas que los reformistas quieren quitar. Todas estas características negativas y malas que los reformistas quieren quitar. Todas son características inherentes de este sistema. Y es por eso que Marx y nosotros hemos sacado conclusiones revolucionarias. Marx no empezó su análisis económico desde la nada. He fue armado con la filosofía poderosa de materialismo dialéctico. Y lo aplicó y lo construyó encima de las mejores ideas económicas que vinieron antes de él. Que principalmente fueron las teorías de lo que se llaman los economistas burgueses clásicos. Productos de la ilustración, gente como Adam Smith y David Ricardo de Reino Unido. Estas personas también intentaron desarrollar la economía como ciencia. Uncovering the laws of capitalism as they saw it. Descubriendo las leyes del capitalismo como lo vieron ellos. Y, en fact, en hacerlo, desarrollaron muchas de las ideas que Marx later took up as his starting point. De hecho, en hacerlo, desarrollaron muchas de las ideas que Marx tomó después como su punto de inicio. Y, so, they had the positive sides, which Marx built upon and enriched. Tuvieron sus lados positivos, sus aspectos positivos, que Marx construyó y enriqueció. Pero la gente como Smith y Ricardo tenían sus lados negativos también. Los economistas clásicos tenían una tendencia de ver las leyes del capitalismo como algo eterno, algo natural, sin historia. No estudiaron el desarrollo real del capitalismo. Pero se basaron en estos experimentos pensamientos de hombres en una isla desértica, haciendo intercambios. Marx le llamó este método de análisis, el método de Robinson Crusoe. Y, lo que fue bueno para el individual, bueno y racional en estos experimentos mentales. O lo que tenía sentido para un pareja de intercambiadores. Podrías hacer a gran escala decir que era bueno y racional por toda la sociedad. Porque, al fin y al cabo, para estos liberales, la sociedad es nada más que una amalgama de individuos. Y eso fue la base de la famosa mano invisible del mercado de Adam Smith. A belief that if everyone just pursued their own individual interest, then the whole of society would be better off. Es la creencia de que si todo el mundo persigue su propio interés individual, todos colectivamente vamos a estar mejor. Y fue en base a eso, la fijación después de otros economistas burgueses, estos aspectos individualista y idealista de Smith. Y Marx le llamaron los economistas vulgares, estos economistas burgueses. Porque, en vez de enfocar, acercarse a la economía como algo que se podría entender de forma científica. Que es, a su crédito, lo que Smith y Ricardo intentaron hacer. Marx señaló que estos economistas fueron simplemente apologistas por el capitalismo. Y podrías ver esto hasta hoy en día, claramente. Si son los libertarios del libre mercado. O los políticos que aplican política keynesiana. O los llamados académicos intelectuales marxistas, entre comillas. Ninguno de ellos tiene una comprensión genuina de su propio sistema. Ni ninguna explicación por la crisis e inestabilidad que vemos en el mundo hoy en día. En vez de eso, nos alimentan con todo tipo de sinsentido reaccionario. Nos dicen que, de alguna manera, la riqueza que se acumula, los ricos, los superricos, va a pervadir en el resto de la sociedad. Con la inflación ya saliendo como cohete, dicen que es la culpa de los obreros exigiendo salarios más altos. La culpa de la inflación alta es nuestra. Se justifica la competición y el motivo de ganancias, porque es la forma más eficiente de alocar recursos. Entonces, si preguntas a un capitalista, ¿qué es el capitalismo? Dice que es un sistema eficiente basado en el mercado. Que genera la paz y prosperidad para todos. Y, por supuesto, provee libertad para todos los individuos y la sociedad. Esto es total basura y tenemos que responder a ello. Pero sin repetir el error de los reformistas, como mencioné antes, de tener puntos moralistas o utópicos. Es como una retórica últimamente vacía de estos reformistas. Al fin y al cabo, no simplemente queremos dar un análisis negativo del capital, de qué es el capitalismo. Queremos entenderlo para poder proveer una alternativa positiva, que es el comunismo. Entonces, ¿dónde empezamos? Marx empezó su análisis económico examinando, explicando los bloques de construcción, los ladrillos, digamos, del capitalismo. La mercancía. Dice, bajo el capitalismo, la riqueza de la sociedad aparece como una inmensa colección de mercancías. Y una mercancía explica que una mercancía es un bien o servicio que se produce para intercambiar en el mercado. Que no es algo que podrías producir para tu propia consumición individual, uso individual. Las mercancías han existido durante toda la sociedad de clases. Encuentras una producción de mercancías en un cierto nivel del desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando tienes la producción de un surplus, cuando tienes la división de trabajo en la sociedad, cuando comienzas a tener intercambios y intercambios. Ves una producción del superávit, una división del trabajo, intercambio y comercio. Pero la economía en épocas anteriores, formas anteriores de la sociedad, no fue dominada por ese tipo de intercambio. De hecho, la mayor parte de la actividad productiva sí fue personal para tu uso individual, tu familia, tu pueblo. Y la mayoría de la riqueza fue directamente apropiada. Hubo la esclavitud en que los humanos mismos fueron las herramientas de producción, intercambiado como ganado. O tenía feudalismo basado en la tierra. Con el Señor apropiando la producción de sus siervos. So capitalism, Marx explained, was that mode of production where now commodity production exchange is generalized and universalized. Capitalismo, como al contrario, como Marx explicó, es donde la producción de mercancías y el intercambio ha sido generalizado. Thanks to wage labor. Gracias al trabajo salariado. You now have workers stripped, you know, ripped from their land, put into the cities. Sacas los trabajadores de la tierra, las meten en las ciudades. Forced to earn a wage and then buy everything they need on the market. Están obligados a trabajar para un salario y comprar todo lo que necesitan en el mercado. That's what capitalism is, this generalized commodity production exchange where all of life's necessities are now bought and sold on the market. Es lo que es el capitalismo, una generalización del intercambio en la producción de mercancías donde todas las necesidades de la vida se pueden comprar y vender en el mercado. But Marx goes on and analyzes the commodity, the nature of the commodity. Marx continúa y analiza qué es una mercancía, la naturaleza de una mercancía. No mirando a tal o cual mercancía, pero todas las mercancías en su conjunto. Although if you read Capital, you find there's a lot of references to cloth and linen. Si lo lees a Capital, hay muchas referencias a la tela y la seda. Many pages of Marx trying to work out how many yards of cloth are worth how many yards of linen. Muchas páginas intentando averiguar cuántos metros de tela igualan a cuántos metros de seda. Most of us no es más usados a just buying our clothes online, no really think about the yards of linen and the cloth. Hoy en día compramos nuestra ropa en internet y no pensemos de metros de tela. But the analysis still holds. Pero el análisis se mantiene firme. It says a commodity has a dual property. Dice que la mercancía tiene doble propiedad. On the one hand, every commodity has to be useful. It has to have a use value, some sort of utility to society. Todas las mercancías tienen que ser útil, tener algún tipo de utilidad en la sociedad. Sin esta calidad, no hubiera una demanda, no podrías intercambiarlo. Y si algo no se puede intercambiar y vender, no es realmente actuar como una comodidad. Entonces, si no puedes intercambiar o vender algo, no funciona como una mercancía como tal. Pero eso es solo la mitad del cuadro. La verdadera cuestión es cuánto de una comodidad puedes intercambiar para otra. Porque la verdadera cuestión es cuánto de una mercancía podrías intercambiar por cuánto de otra. Es decir, ha de existir un tipo de relación cuantitativa entre todas estas mercancías. Todas las mercancías, dice Marx, deberían tener un valor de cambio. Explaining its relation or proportion to other commodities. Explicando su relación o proporción en cuanto a otras mercancías. ¿Cómo se determina este valor? Ya agarró en poco esta idea por los antecesores de Marx. De hecho, podrías ir hacia Antigua Grecia con Aristóteles, que tenía alguna concepción del valor y de dónde venía. Pero es solo bajo el capitalismo donde podrías de verdad entender el intercambio y el mercado generalizado. Donde el valor que se impone sobre la sociedad se convierte en una fuerza de verdad. Y estos antecesores de Marx se empezaron preguntando qué es la única cosa que tienen en común todas estas mercancías. ¿Qué propiedad comparten? Todos tienen usos y calidades físicamente diferentes. Marx hablando de la tela y la seda, pero podrías mirar a cualquier mercancía que podrías encontrar en el mercado o en las tiendas. No tienen ningún sentido intentar compararlos con una medida subjetiva. Esto es lo que hacen los de derecha con su teoría de utilidad marginal. En otras palabras, algo que es valioso porque es útil para alguien en algún momento. Es decir, algo tiene valor de uso porque es útil para alguien en algún momento. Eso no tiene sentido porque no te ayuda a comparar cosas y su valor en general en toda la sociedad. Y en realidad, todos los teoreticos de la teoría marginal de utilidad, se basan en experimentos muy abstractos, como el método de Robinson Crusoe. Un pescadero en el mar o un leñador en el bosque o, como dije, un Robinson Crusoe en una isla desértica. Como podrías ver hoy en día, no es como la mayoría de la gente vive en la sociedad. Tenemos que encontrar algo que todas las mercancías comparten, algo que nos permite compararlos. Y esta calidad común que todas las mercancías comparten, es lo que señaló Marx y Engels, es el producto del trabajo. Trabajo, junto con la naturaleza, es la fuente de todo el nuevo valor en la sociedad. Y labor aplicado en el proceso de producción es la fuente de todo el nuevo valor en la sociedad. Y este hecho es la fundación de la teoría de valor de trabajo deshoyada por Smith y Ricardo. Y la teoría de valor de trabajo explica que el valor de una mercancía depende de la cantidad relativa de trabajo. Perdón, de fuerza de trabajo aplicado, contenido dentro de ella. Pero el problema con la teoría de valor de trabajo de Smith y Ricardo es que lo tomaron desde la perspectiva de un individuo aislado. Volviendo a este Robinson Crusoe en su isla, por ejemplo. Comparing his products according to the amount of time he's invested personally in them. Comparando sus productos según la cantidad de trabajo que él había invertido en ellos. Podría pasar cuatro horas de la mañana construyendo una nave de madera. Y por la tarde, si tenía un poco de hambre, podría pasar cuatro horas cosechando cien cocos. Y he'd write down his calculations and realize, well, in that case, a hundred coconuts must be the same worth as one boat. Podría escribir sus cálculos y concluir que entonces una nave es equivalente a cien cocos. Marx took this idea and developed it. Marx tomó esa idea y lo desarrolló. Con la comprensión del valor de trabajo socialmente necesario. Y explicando la diferencia entre el valor y el precio. No intercambiamos nuestros productos como individuos, Marx señaló. Pero a través del mercado. El mundo no está construido por gente regateando directamente. Pero, como digo, comprando y vendiendo en el mercado, en las tiendas y online. Y cuando se hace esto, se enfrenta con un precio de mercado, un precio objetivo. Y este precio refleja lo que dijo Marx, el valor de trabajo socialmente necesario. Which means the average time taken to produce a given commodity based on certain social and historical conditions. Que es el tiempo medio que se requiere para producir una mercancía dada basado en las condiciones sociales históricas. En otras palabras, basado en el nivel actual de tecnología y técnica. El mercado no le importa si vas lento o eres súper productivo. Si intentas vender algo en Ebay, nadie te pregunta, ¿cuánto tiempo te tardó en producir esta cosa? Pero ves a muchísima gente vendiendo algo similar a un precio similar. Tienes que igualar este precio. Si un negocio es demasiado ineficiente, digamos. Sus gastos van por encima del precio de mercado y se va a la quiebra. No pueden competir, no puedes vender tus bienes en el internet. En el otro lado, si eres una empresa súper eficiente, podrías vender muy por encima de tus gastos y sacar ganancias, súper ganancias. O de hecho podrías rebajar drásticamente vuestros precios y echar todos tus competidores del mercado. Es lo que Marx quería decir con la teoría del valor de trabajo. Es un precio objetivo que se encuentra en el mercado, determinado por el mercado. In order to really get to the heart of the matter, Para llegar al melloyo de la cosa. And draw out the most essential questions around this idea of the law of value. Y sacar las cuestiones más esenciales de la ley del valor. Marx, when he's talking about his labor theory of value, assumes a free market. Marx se toma por hecho en su teoría del valor de trabajo que hay un mercado libre ideal. But when this isn't the case, when you might have some sort of restriction on supply, for example. Pero cuando esto no es el caso, que, por ejemplo, tienes una restricción en la subasta. Like some sort of monopoly that gets to dictate the price without worrying about supply and demand. Algún tipo de monopolio que determina el precio, no tiene que responder a la subasta y demanda. Then prices can vastly exceed their actual value. Los precios pueden estar muy por encima de su valor. La mayoría de nosotros que vivimos en una ciudad grande lo hemos experimentado con el precio de casa, de vivienda. Debido al motivo de ganancia, hay una subasta muy restringida y mucha demanda. El alquiler que pagas, que es esencialmente el precio de la acomodación. Están muy por encima de los gastos de producción de vivienda. And the same is true of rare items, things that are in limited supply. Va lo mismo con cosas únicas. Like a fine work of art, for example. Como una obra de arte fina. You can find Picasso paintings at auction houses that sell for billions and billions. Como obras de Picasso que se venden... Maybe millions, I don't know. I've never bought a Picasso painting. No sé, nunca he comprado algo de Picasso, pero digo millones o miles de millones de euros que cuesta una obra de Picasso. He comprado una copia de una obra de Picasso. De hecho, esto es una prueba de la teoría del valor de trabajo. Porque eso no me costó millones. Costó a few pounds. Un par de libras. Porque la tecnología para pintar algo y hacerla generalizada, porque es tan homógeno, hay tantas pinturas potenciales ahí, el precio actualmente tendrá hacia el tiempo socialmente necesaria de labor. Porque la tecnología permite generalizar este producto. Entonces, hay muchísimas copias en el mercado. Y esto reduce el precio a lo que es su valor real, digamos. So, the next time some clever clogs tries to tell you that everything is about... Someone who knows the price of everything and the value of nothing. Entonces, cuando alguien intenta decirte que sabe el precio de todo y el valor de nada. Well, then just point out this example to them. Try and sell them a print of a Picasso for millions of pounds. Darles este ejemplo. Intentar venderle una copia de una obra de Picasso por millones de libras. La suposición que hace Marx es que en un mercado libre ideal, el valor es el punto en lo cual oscila, fluctúa el precio. Prices that fluctuate because of supply and demand. En los precios que fluctúan debido a la subasta y demanda. Under capitalism, price signals act to help, you know, guide investment around the economy. Bajo el capitalismo, los precios funcionan como un señal para guiar el flujo de inversión en la economía. And in turn, they act back upon the supply and demand. Y a su vez actúan, de vuelta, tienen un impacto en la subasta y demanda. If demand vastly exceeds supply, then the price will go way above the value. Si la subasta, digo, perdón, la demanda excede la subasta, el precio de la mercancía sube por encima de subasta. And the capitalists will flood into that market, investing to try and get some of the super profits that are available there. Y los capitalistas inundan el mercado, este sector, intentando, en la búsqueda de super ganancias. In doing so, they'll bring supply back towards demand. En hacerlo, vuelven a subir la subasta en ese sector del mercado. On the other side, if supply vastly exceeds demand, then you'll have industries closing. Al otro lado, si la subasta excede a la demanda, tienes a la industria como cerrando. Because prices will plunge and put the least efficient businesses out of business. Porque los precios bajan y las empresas más ineficaces se quiebran. So prices then, they're variable and they're volatile. Entonces los precios son variables y volátiles. They're in this constant state of flux. Están en este estado de flujo constante. Behind this seeming randomness and chaos lies something objective. Después de esta apariencia aleatoria, hay algo objetivo. In fact, amidst this chaos, there's a certain order. Entre este caos, hay algo de orden. Commodities prices might seem accidental. Los precios de mercancías pueden parecer accidental. But there's this objective lawfulness that governs the exchange of commodities. Pero hay una ley objetiva que determina su intercambio. Take another example. Miramos a otro ejemplo. Let's think about cars and pens. Pensamos en coches y bolígrafos. I have a pen. Tengo un boli. I can't afford a car. No tengo dinero para un coche. And in fact, I guarantee that even if I had the nicest pen that you could pretty much find. De hecho, garantizo, si yo encuentro el mejor bolígrafo que se puede encontrar. You would struggle to find anyone who's willing to exchange it for even the most beaten up car. Te costaría mucho intentar encontrar a alguien dispuesto a intercambiar por el peor coche roto que hay. Because on average, the relative prices of these things will actually reflect something else. Porque la media, el precio de media refleja algo más generalizado. Not their supply and demand because there's a lot of pens and there's a lot of demand for pens. There's a lot of cars. There's a lot of demand for cars. No refleja la subasta y demanda porque hay muchos bolígrafos y muchos coches y hay mucha demanda por ambas cosas. And not their usefulness because if you need a pen, what use is a car? Y tampoco refleja su utilidad porque si necesitas un bolígrafo, ¿qué sentido tiene un coche? And you probably won't get very far sitting on a pen. Y no llegarías a ningún lado si te montas en un bolígrafo. Instead, what their prices reflect is this socially necessary labor time that's embodied within them. En lugar, de hecho, lo que reflejan esto, coches y bolígrafos, es la cantidad de valor de trabajo invertido en ellos. Y eso incluye lo que le llamó Marx el trabajo muerto, todos los materiales, las herramientas, las fábricas que requiere para fabricar y producir estas cosas. He calls it dead labor because it's already embodied in those commodities that go into other commodities. Lo llama trabajo muerto porque ya está dentro en otras cosas, en otras mercancías. And on top of that you have the living labor, the labor applied in the process of production of this new commodity. Y en edición tienes el trabajo vivo, el trabajo que se implica en el proceso de producción. And that together, across society, is giving you the average socially necessary labor time. Y estas dos cosas juntos es lo que te da la media de valor de trabajo socialmente necesario. And this is the labor theory of value. Y esto es la teoría de valor de trabajo. It's law of value, if you like, a law that governs the capitalist market economy. Es la ley de valor, si quieres, la ley que determina el mercado, la economía de mercado capitalista. But in this completely unplanned anarchic way. De esta forma completamente anárquica y no organizada. Es una ley que se impone en la sociedad para establecer la proporción en que se puede intercambiar diferentes mercancías. And therefore their prices on the market. Y por lo tanto sus precios en el mercado. It regulates the allocation of society's resources according to the invisible hand. Controla la distribución de los recursos de una sociedad según la mano invisible. And accordingly it shapes the whole global division of labor. Of course, according to profit, not need. Y da una forma a la división laboral, la división de trabajo a nivel global. And it also determines the value of money. Mercancías, no necesidades, digo ganancias. Y también determina el valor del dinero. Which is a key question today for understanding the scourge of inflation. Que es una cuestión clave para entender hoy en día, tomando en cuenta la destrucción de la inflación. And if we're going to understand inflation, we've got to first ask, what is money? Si vamos a entender la inflación, tenemos que preguntar, ¿qué es la inflación? Money, Marx points out, is above all a measure of value. Dinero, lo que dice Marx, es una medida de valor. It's a kind of common yardstick against which all other commodities can be compared. Si, es como un metro en que todas las mercancías se pueden comparar. It emerges historically, Marx says, as a universal equivalent. Se emerge históricamente, dice Marx, como un equivalente universal. Some sort of real commodity, like gold or silver, that can be exchanged for all others and facilitate trade. Algún tipo de mercancía real, como el oro, que se puede intercambiar con cualquier otro para facilitar el intercambio. So what money does then is break up exchange into two acts. Entonces el dinero facilita romper el intercambio en dos diferentes acciones. You have now a sale and a purchase. Tienes una compra y una venta. You have what you call CM, commodities exchange for money. Tienes CM, mercancías intercambiado por dinero. Bueno, sería M y D, perdón. And then MC, that money exchanged back for other commodities. Y luego DM, dinero intercambiado por otras mercancías. And therefore money is kind of like a claim to social wealth. Entonces el dinero es como una forma de exigir riqueza, justificar riqueza social. If you hold money, you expect to be able to exchange it for commodities, for some sort of part of the wealth in society. Si tienes dinero, esperas poder usarlo para intercambiarlo, para comprar otras mercancías en la sociedad. Pero el problema es que con el tiempo, en lugar de la plata o el oro, el dinero se convierte en un token. It becomes a mere representation of value, Marx says. Simplemente una representación de valor, dijo Marx. Because, you know, you don't want to be lugging gold and silver coins around with you if you're traveling and trading as some sort of merchant. Porque si vas de viaje como mercantil, no quieres cargar una bolsa entera de oro. You start getting banking and development of paper notes. Se desarrolla los bancos y el formato de dinero en papel. Promissary notes, Marx points out. Son notas de promesa. Nowadays it's digital transactions, numbers on a screen. Hoy en día son transacciones digitales, cifras, números en una pantalla. But the thing is, these numbers and tokens, they have to be linked to something real. They have to be tied to the actual wealth in society. Tiene que vincularlo con la riqueza real en la sociedad. Anchored to actual commodities that are being produced. Anclado a mercancías actuales que se producen. And this helps us explain this menace of inflation that's really terrorized the working class in recent years. Nos ayuda a entender, explicar la amenaza de la inflación que nos ha terrorizado como clase obrera en los últimos años. Because the law of value determines ultimately this. Porque la teoría de valor de trabajo determina esto últimamente. You've got a certain amount of commodities being circulated in the economy. Tienes una cierta cantidad de mercancías destruidas en la economía. But the money representing the value of those commodities, the money supply doubles. Pero el dinero que representa la circulación de estas mercancías es doble. Then prices are going to double. Entonces los precios se van a doblar. And this is exactly what happened really with the ruling class's response to the pandemic. Eso es exactamente lo que ocurrió con la respuesta de la clase dominante a la pandemia. You had a deluge of money that was printed and then pumped into the world economy. Hubo un diluvio de dinero que se imprimieron y lo inyectaron en la economía mundial. In order to bail out capitalism. Para rescatar al capitalismo. On the other hand you had supply shocks and bottlenecks that throttled the production of commodities. Y al otro lado hubo shocks de subastecimiento y cuellos de botella que ahogaron la producción de mercancías. So the amount of money certainly was going up and up, but the amount of wealth inside the commodities being produced was staying the same or getting less. La cantidad de dinero en la economía estaba subiendo cada vez más, pero la cantidad de mercancías en el mercado mantenía en un nivel. So we can see very clearly that it was not workers and it is not workers who are responsible for inflation. Podemos ver claramente que no son los trabajadores que causan la inflación. It's the anarchy of the market. Es la anarquía del mercado. Combined with the recklessness of the ruling class. Combinado con la irresponsabilidad de la clase dominante. Now for many people money is almost synonymous with capitalism. Ahora bien, para mucha gente el dinero es casi sinónimo con el capitalismo. But money has existed for many centuries before capitalism came into being. Pero dinero ha existido durante muchos siglos antes de la aparición, de aparición, eso, creación de capitalismo. As the title of Marx's probably most famous book, or one of the most famous books, suggests, capitalism isn't just about money, it's about capital. Como el título hipónimo de uno de los libros más famosos de Marx, capitalismo, no se trata simplemente de dinero, pero capital. Capital, Marx explained, is value seeking to create more value. Capital, Marx explicó, es valor que busca crear más valor. He calls it self-valorizing value. Es valor auto-valorizando. Money that's invested to make more money. In the past, you had this CMC that I described, commodity, exchange for money, back into commodity. En el pasado tenías ese MDM, mercancías, intercambiado por dinero, intercambiado por más mercancías. Capitalism begins and ends with money. Capitalismo empieza y termina con dinero. In fact, it ends with more money, that's the whole point, to make a profit. De hecho, termina con más dinero, el punto es sacar ganancias. It's MCM dash, Marx says, the dash representing money plus more money. Es DMD apostrofe, que el apostrofe representa más dinero. Y lo que quieren hacer los capitalistas es invertir su dinero en medios de producción y trabajo para hacer más dinero y más ganancias. Capitalism is really only possible with the development of a financial system, a credit system. En el capitalismo solo es posible con un sistema financiero, un sistema de crédito. Which we still see dominating society today. We talk about this in the session on imperialism tomorrow. Lo que vemos todavía dominando la sociedad. Vamos a hablar sobre este tema en la sesión del imperialismo mañana. And the role of that financial system is to take in all these little sums of money that individuals might have. El papel del sistema financiero es a tomar control de todas estas pequeñas sumas de dinero que tiene la gente. Sus ahorros personales, sus pensiones. People are saying, what's that? I don't know, I've not heard of this. Pregunta, ¿qué son ahorros? No tengo esto. Pension. Pensión, ¿qué es? That's something they had a long time ago. Es lo que tenían hace mucho tiempo. But it takes all of that little bits of money and it turns it into capital. Toma todas estas pequeñas sumas de dinero y lo convierte en capital. It turns quantity into quality. Se convierte cantidad en calidad. A size, a sum of money that the capitalists can invest now to make more money. Una suma de dinero que los capitalistas pueden invertir para hacer más dinero. Because as capitalism develops, the money you need to invest to enter into the market becomes bigger and bigger. Porque la cantidad que toma del capital, los capitalistas lo invierten para hacer cada vez más capital. Yo no puedo simplemente tomar la decisión de entrar en el sector de producción de microchips y comprarme una fábrica de microchips. It takes billions and billions to invest in a new microchip factory these days. Requiere miles de millones de dólares para invertir en una nueva fábrica de microchips hoy en día. Hence why all of these industries are dominated by giant monopolies that keep all the new entrants out. Entonces, es por eso que todos esos mercados, sectores están dominados por monopolios y mantienen a todos los pequeños inversores fuera. And the financial system, it becomes fully developed under capitalism with stock markets, investment banks. Este sistema financiero se desarrolla completamente bajo el capitalismo. Ya se convierte, se transforma en bolsas y bancos de inversión. We might think of the capitalists as like that guy in Monopoly, Mr. Moneybanks. Podemos pensar en capitalistas como el personaje, la figura de Monopoly, el señor Moneybanks. But I think we've had him on the front page of our paper in Britain a few times. Creo que hemos tenido este personaje en nuestra... Sí. Apparently you're not allowed to put Elon Musk's face on a front of a paper with a chopping board. Supuestamente no podemos poner la cara de Elon Musk en nuestra portada con una hacha para cortar su cabeza. But the point is that kind of Mr. Moneybag's idea of an industrialist, an entrepreneur, doesn't really exist anymore. La cosa es que este tipo de capitalista emprendedor no existe hoy en día. In fact, a lot of the people actually managing businesses, they're now just bosses who have paid a wage in a lot of cases. De hecho, la mayoría de la gente que gestiona una empresa son jefes que reciben un salario. In fact, the real capitalists are the ones who own the stocks and the shares, who have these investments. Los reales capitalistas son los que... dueños de las acciones e inversiones. Or in fact, the people running the hedge funds who in turn manage the wealth of other people. O la gente que tiene control de empresas de inversión que muevan el capital. Marx described them as rentiers or coupon clippers. Marx los describió como alquiladores. Esos parasites que no juegan ningún papel productivo en la sociedad. Instead, they own these bits of paper which they think entitle them to a certain slice of the profits made in society. Solo tienen esas hojitas de papel que piensan que es lo que le da el derecho de tener una pieza del valor del superávit en la sociedad. Esperan una tasa de ganancia en cuanto a la cantidad de capital que pertenecen. And it's these developments that gives rise to this enormous speculation that we see today. Son estos que dan paso al auge de especulación enorme que hemos visto hoy en día. Where it's no longer about trading values but pieces of paper. No se trata de intercambiar valores sino hojas de papel. These entitlements to future profits that haven't even been made yet, that don't even really exist. Como permisos de derecho a ganancias futuras que todavía no existen. And this is what Marx referred to as fictitious capital. Eso se refiere como capital ficticio, ese valor que todavía no existe. And as I say, it shows the completely parasitic nature of capitalism today. Demuestra, como digo, la naturaleza completamente parasítica del capitalismo hoy en día. And the capitalists and their apologists, they think that they can profit simply from swindling, from cheating. Y los capitalistas y sus apologistas piensan que pueden sacar ganancias simplemente de ser tramposos y engañar a la gente. And the vulgar economists who I talked about earlier, they promoted this idea. Y los economistas vulgares, como mencioné antes, promovieron esa idea. They said that profit was simply obtained through exchange. Dice que se obtiene esa ganancia a través del intercambio. By buying cheap and selling dear. Comprando barato, vendiendo caro. But Marx noted you can't make any real profit. You can't, society doesn't get richer as a whole through swindling and exchange. Dice que la sociedad en su conjunto no se enriquezca, no se enriquece, perdón, con el engaño. All the exchange does is to redistribute wealth that's already been created somewhere else. Todo lo que hace intercambio es redistruir la riqueza que ya se ha creado en otro lado. It just transfers or redistributes some wealth from one person to another. Transfiere o redistribuye la riqueza de una persona a otro. In fact, he points out if everyone just goes around charging a little bit extra compared to what they were charged. Dice, si todo el mundo va de un lado para otro cobrando un poquito más de lo que ellos se han cobrado. Then that's just going to cause inflation. Eso causa la inflación. It doesn't make society richer as a whole. No se hace la sociedad más rica en su conjunto. So how does that happen? Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que Marx llamó el enigma de la ganancia es lo que se escapó de estos economistas clásicos. Resolviendo ese enigma era el gran salto adelante que logró Marx en sus escritos. Explicando que la solución no está dentro de intercambios, sino de producción. Y la clave en entender esa enigma es en una mercancía muy especial. Es la mercancía que vende la clase obrera. Que es su valor de trabajo. Es decir, la habilidad de un obrero de trabajar una cierta cantidad de dinero, de tiempo, perdón. Un mes, una semana, un día, unas horas. Y su habilidad de trabajar es lo que compra el capitalista. No es el trabajo en sí, sino el trabajo en sí. Sino su habilidad del trabajador a trabajar. And this difference between labor and labor power is very important. Esa diferencia entre el trabajo y el valor de trabajo es muy importante. It's like the difference between paying for some light and paying for a light bulb. Es la diferencia entre pagar por luz y comprar una bombilla. You buy the light bulb to produce the light. Compras la bombilla para producir la luz. You don't pay for software or data rather. You pay for a computer that produces that data. No pagas por datos o software. Compras un ordenador para producir este software. And that's the same with the capitalists. They buy the labor power that does the labor. Y es lo mismo para los capitalistas. Compran el valor de trabajo para hacer el trabajo. The labor, in other words, is like the use value of the worker's labor power. Es decir, el trabajo es el valor de uso del valor de trabajo del trabajador. And the wages are the exchange value of that labor power, the price of it. Salario es el precio que se paga, el valor de cambio. Y la fuente de ganancias es la diferencia entre ambos. Porque el valor que produce un trabajador a lo largo de un día es menos de lo que recibe de vuelta en sus salarios. Y esto solo es posible porque el valor de trabajo en sí. Es una mercancía. And like every other commodity, it has a value determined by its socially necessary labor time. Y como cualquier otra mercancía, tiene un valor determinado por el valor de trabajo socialmente necesario. In the case of labor power, that is the labor time needed to produce and reproduce the working class as a whole. En el caso del valor de trabajo, es el tiempo necesario para producir y reproducir la clase obrera. Eso es lo que determina la media del salario. El tiempo necesario para producir la ropa, la vivienda, la educación, la comida para una familia obrera. Y es ahí donde encontramos la solución al misterio de las ganancias. Que el valor de trabajo socialmente necesario requerido para mantener la clase obrera es menor que el valor que producen. A worker might work for eight hours a day. Un trabajador puede trabajar ocho horas cada día. But it might take only, say, four hours for them to produce a value equivalent to all the commodities that they consume. Pero podría tardar, digamos, solo cuatro horas para producir todas las mercancías que el trabajador mismo consume. In other words, the working class only receives back a fraction in the form of wages, the value that they produce. Es decir, la clase obrera solo recibe de vuelta una fracción en la forma de salarios del valor que producen. Y el trabajo no remunerado es la fuente del valor, plus valor. Y el plus valor ya está dividido en las ganancias de los capitalistas y terratenientes. You have the rents for the landlord, you have the interest for the bankers, and then you have the profit for the industrialists, for the capitalists, for the bosses. Tienes las ganancias, los alquileres y los intereses para los capitalistas. Now you have the average wage of the working class that it receives. You have to point out it's historically and socially determined. It's not some absolute. Tienes el salario medio de la clase obrera está determinado, lo que recibe está determinado sociamente, históricamente. Obviously there are physical needs that set a bottom, a floor, a minimum. Obviamente hay necesidades físicas que establecen un mínimo. Well, we should point out that even there, the capitalists and the landlords today through a tax on wages, through rising rents. Deben decir que incluso los capitalistas imponen impuestos en este base, en ese mínimo. They've actually made life unlivable for a lot of workers. Hacen que la vida no se puede vivir en muchos casos. And on a side note, you even have splits within the capitalists. Incluso al otro lado tienes divisiones entre los capitalistas sobre esa cuestión. A lot of the serious capitalists are very angry at the landlords for the amount in rents that are going up. Muchos capitalistas se enojan mucho con los terratenientes por aumentar los alquileres. Because workers can't afford to live in the cities where the capitalists need workers. Porque los trabajadores no tienen dinero para vivir en las ciudades donde los capitalistas necesitan que viven para trabajar. Entonces si alguna vez ves a políticos capitalistas quejando de renta, no es que les importan el alquiler que tú o yo pago. Es que les importan el alquiler que tú o yo pago. Es decir, oye, necesitamos trabajadores que viven cerca donde tengamos trabajadores. But the needs of the worker are also social. Las necesidades de los trabajadores también son sociales. As capitalism develops as society changes, new needs arise. Mientras que el capitalismo desarrolla, los trabajadores tienen nuevas necesidades. It would be very hard to be a productive worker, productive to a capitalist, to a boss, if you didn't have a smartphone these days, for example. Es decir, para un trabajador ser productivo hoy en día, para un capitalista, si no tenía un móvil, por ejemplo. If you're one of these delivery drivers paid a very low wage, you need a smartphone just as part of your job to get around. Si eres un repartidor que recibe un salario muy bajo, necesitas un smartphone, simplemente para llegar de un punto a otro. Pero obviamente se está esperado a que tú compras este móvil, entonces esto sale de tu propio salario. No importa cuál empresa trabaja. El jefe tiene la esperanza de poder comunicar contigo en tu smartphone en 24-7. So he's become part of the needs, the social needs of a worker, of a productive worker, productive from the point of view of capitalism. Eso se han convertido en algo necesario para ser un trabajador productivo, necesario socialmente. Por supuesto, el nivel de salario máximo, se determina por lo que es rentable para el capitalista. Y por eso que resisten fieriamente a todos los aumentos salariales por parte de los trabajadores. Porque saben que cualquier aumento real de los salarios va a quitarlo de sus ganancias. So you have these minimum and maximum, if you like, for the wages. Tienes el mínimo y máximo, si queréis, para el nivel salarial. Pero tenemos que enfatizar que todo en medio está determinado por la lucha de clases. And this is important that we have to get across. Es importante que tenemos que trasladar este aspecto. The economy isn't some set of graphs or curves or equations. La economía no es una cantidad de gráficos o curvas o ecuaciones. In some sort of economics textbook or on a computer model. En un tipo de libro de economía o en un modelo en la pantalla del ordenador. Capitalism isn't a mechanical machine in which we're all inanimate cogs. Capitalism no es una máquina sin ánimo, en que somos todos piecicitas. The economy is made up of real living flesh and blood. La economía está hecha por carne y hueso vivo. It's made up of human beings struggling to put food on the table. Hecho por seres humanos luchando por poner comida en la mesa. And importantly, it's an economy divided into classes. Importantemente, es una economía dividida en clases. With mutually antagonistic interests. Con intereses mutuamente antagónicos. Fundamentally, the capitalists on one side. Fundamentalmente, los capitalistas en un lado. Driven by profit to increase their profits. Driven by competition to increase their profits. Empujado por competición para subir, aumentar sus ganancias. Y, por otro lado, los trabajadores. Compelled to sell their labor power in exchange for a wage. Obligados a vender su fuerza de trabajo en cambio de un salario. Para conseguir las necesidades básicas. Y, compelled also to organize and mobilize. También obligados a organizarse, movilizarse. To improve their living standards. Para mejorar su calidad de vida. And to defend previous gains that they fought for. Y defender las ganancias, bueno, sí, las victorias anteriores. In fact, Marx says, without this kind of organization, the working class is simply raw material for exploitation. Marx dice que sin esta organización, la clase obrera es simplemente materia cruda para la explotación. Now, going back to the secret of profit. Volviendo al secreto de las ganancias. Understanding this is the key to understanding all the dynamics of capitalism. Entendiendo esto es la clave para entender toda la dinámica del capitalismo. Because that's what capitalism is, fundamentally. It's a profit-driven system. Porque eso es lo que es capitalismo, fundamentalmente. Es un sistema impulsado por ganancias. And it explains this idea of profit, the dynamics of capitalism. It explains the progressive role that capitalism could play in the past. Eso explica el papel progresivo que ha jugado el capitalismo en el pasado. Because, as I said, the capitalist buys up the labor power of the worker. Porque el capitalismo compra la fuerza de trabajo del trabajador. Unlike previous modes of production. El contrario de anteriores medios de producción. And competition then forces them to get as much out of this worker as they can within the time that they've bought. Y la competición les obliga a sacar lo mejor, lo máximo posible de los trabajadores. In other words, it gives an incentive to the capitalists to invest in that worker. To make them more productive, more skilled. Les da un incentivo a hacer este trabajo más productivo, más habilitado. And also to intensify labor, to get more and more out of the worker. También intensificar el trabajo y sacar cada vez más productividad. To try and reduce their labor costs as well, so they can produce below the current value, below that socially necessary labor time. También reducir su coste de trabajo para que puedan sacar un valor. It creates this drive, this incentive for the capitalists to invest in technology and technique. Es un impulso para crear, esto, invertir en tecnología automatizado. In machinery and automation. Sí, en hacer cosas automáticas en la tecnología. To try and improve the productivity of labor. Mejorar la productividad del trabajo con la técnica. In other words, to increase the amount of use value that is produced in a given unit of labor time. Incrementar el valor de uso producido en un tiempo de trabajo dado. And this is why you see a rapid development of the productive forces in capitalism's golden age. Es por eso que veis en la época dorada del capitalismo un desarrollo rápido de las fuerzas productivas. It also explains the kind of, the questions, the fears that people have over automation today. Pero también explica el miedo que tiene la gente por la automatización. And understanding that technology is not introduced for our benefit, but for the capitalist profits. Entendiendo que la tecnología no se introduce por nuestro beneficio, sino por las ganancias de los capitalistas. And a fear that, in fact, we are going to be put out of our jobs by the robots, by the chatbots. Y un miedo de que estos robots van a quitarnos del puesto de trabajo, los chatbots también. That's the thing, is all of these initially progressive forces of competition and profit, they pile up these contradictions. Eso es la cosa, que todas estas fuerzas inicialmente progresistas de competición y ganancias se acumulan contradicciones y se convierten en su contrario. And they turn into their opposite. Eso, perdón, se convierten en su contrario. Capitalism sows the seeds for its own future crisis. Capitalism siembra las semillas para sus futuras crisis. Private ownership and production for profit, along with the nation state, become this enormous barrier to social progress. La propiedad privada y la producción por las ganancias, además con el Estado-Nación, se convierte en una frontera titánica al progreso social. And Marx identifies many of these contradictory processes and phenomena under capitalism. Marx identifica muchos de estos procesos contradictorios en el capitalismo. He identifies, for example, what he calls the tendency of the rate of profit to fall. Identifica la tendencia de la tasa de ganancia a caer. El hecho de que la inversión en la maquinaria y la tecnología da paso a la caída de las ganancias. Because at the end of the day, it's only that living labor, the labor applied in production by humans, that actually creates new value, that creates profit. Marx points out that the value in any commodity can be divided up. Marx explica que el valor de cualquier mercancía se puede dividir. As I said earlier, you have that dead labor, or what he refers to as constant capital. Como mencioné antes, ese trabajo muerto, lo que Marx le llama capital constante. The raw materials, the equipment, the factories, the infrastructure. La materia prima, las herramientas, las fábricas, la infraestructura. On the other side, you have the living labor I talked about earlier as well. Y otro lado, el trabajo vivo. Which is split up into the variable capital, that is the money that the capitalist pays for labor power, for wages. Que se divide en el capital variable, que son los salarios que se paga al trabajador. Plus the surplus value, the workers' unpaid labor. Más el plusvalor, que es el trabajo no remunerado del trabajador. Marx points out that constant capital, he calls it constant because it doesn't add any new value, doesn't create any surplus. Machines, factories, software, all of these things simply transfer their existing value over to commodities in the course of production. Las máquinas, fábricas, el software, simplemente transfieren el valor de mercancía existente en el flujo de producción, en el proceso de producción. And it's only the variable capital, the labor power that the capitalist purchases that produces this new surplus value. Y solo es el capital variable lo que compra el capitalista que produce ese nuevo valor, plusvalor. So things like artificial intelligence and automation, robots, all of that can seem quite impressive. Cosas como inteligencia artificial, automatización, los robots pueden parecer muy impresionantes. If you ask me most of the time, it doesn't look that impressive. Si me preguntas a mí, muy a menudo no parece tan impresionante. I'm still waiting for AI to design us the best possible front page. Estoy esperando todavía para la inteligencia artificial diseñar la mejor portada que existe y quitarme de mi puesto de trabajo. No, I don't do any designing, I'm an editor. No, ya no hago nada de diseño, soy editor. But the point is that all of these things, they're just tools at the end of the day for increasing workers' productivity. El punto es que todas estas son herramientas para incrementar la productividad del trabajo al fin y al cabo. And what you see is that more investment over time in this technology means more of that C, that constant capital, relative to the V, the variable capital. Lo que ves en la inversión en tecnología significa proporcionalmente que es más en el C, en el capital constante, en relación al V, que es el capital variable. It means more machinery behind every individual worker. Significa más máquinas detrás de cada trabajador. And in English we have this expression that the, 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 the goose, uh, killing the goose that lays the golden egg. En English tenemos esa expresión que es matar el ganso que produce el huevo dorado. In other words, workers are the ones producing the, the golden egg, the, the profit. Es decir, los trabajadores son los que producen este huevo dorado. And you're replacing them with machines or chatbots that can only transfer their existing value. And the result is that all other things being equal, the capitalists see this falling rate of profit as they invest in technology and machinery. Y el resultado es que lo que ven los capitalistas, todos, todos siendo igual, es la, esa, la caída de la tasa de ganancia, mientras que invierten en la tecnología. It's these same dynamics, these dynamics of profit and capitalist accumulation. Son estas mismas dinámicas de ganancia y la acumulación de capital. That also cause free competition to turn into its opposite. Que también causa a la competición libre de convertir en su contrario. And which create this chasm of inequality that we see under capitalism, which Laura described earlier. Crear ese vacío de desigualdad, una enorme brecha de desigualdad en la sociedad. See how the more efficient businesses drive the weaker ones out of business and gobble them up. Vemos que las empresas más eficaces se desquitan todos sus competidores y se comen todos los más débiles. These giant monopolies that dominate over us and over the economy. Crean estos monopolios gigantes que dominan la industria, dominan la sociedad en sí. Leading to this enormous concentration of wealth in the hands of a tiny handful. Y llegando, conllevando a una situación de una enorme concentración de riqueza en pocas manos. And creating, as Marx said. Creando como Marx dijo. Accumulation of wealth at one pole. La acumulación de riqueza en un polo. And accumulation of misery, toil and degradation at the other. Y la acumulación de miseria, de trabajo, de degradación al otro polo. And it's this nature of capitalism itself that leads to crises. Es esta naturaleza de capitalismo en sí que conlleva a las crisis. Marx and Engels say that capitalism becomes like the sorcerer who can no longer control the powers that he's conjured up. Marx dice que el capitalista es como un conjurador que es incapaz de controlar los poderes que se ha creado. En otras palabras, el capitalismo crea estas fuerzas de producción. That more and more outstrip the limits of the capitalist market itself. Que sobrepasan los límites del propio mercado. In other words, workers, because of the profit motive, because of the origins of profit. Es decir, los trabajadores debido a los motivos de ganancias. Because profit is only the unpaid labor of the working class. Porque las ganancias son solamente el trabajo no remunerado de los trabajadores. Means that workers can never afford to buy back all the commodities that capitalism is producing. Significa que los trabajadores nunca pueden comprar todas las mercancías que producen en el capitalismo. And this is what leads to these crises of overproduction, as Marx calls them. Y eso es lo que nos lleva a las crisis de sobreproducción, como dice Marx. And this is the point. These crises are inherent to the system. El punto es que estas crisis son inherentes al sistema. They're not an accident. No son accidentales. They're rooted in the fact that this is a profit system. And that profit comes from the unpaid labor of the working class. Su raíz es dentro de este sistema. Que está basado en el trabajo no remunerado. El plusvalor creado por el trabajador. It's the same with inequality. Lo mismo con la desigualdad. The reformists think they can get rid of it by just redistributing wealth. Los reformistas piensan que pueden quitar, desechar la desigualdad. Simplemente redistribuyendo la riqueza. But the capitalist profits are founded on inequality. Pero las ganancias del capitalista están basado en la desigualdad. Basado en que la minoría tienen control de los medios de producción y dominan sobre la mayoría que simplemente tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Today, we're over 15 years on since possibly the biggest crisis in the history of capitalism. Hoy en día, hemos pasado 15 años desde posiblemente la mayor crisis en la historia del capitalismo. The 2008 slump. El crack de 2008. This was an organic crisis of capitalism, we call it. Fue una crisis orgánica del capitalismo, como lo llamamos. In other words, not just part of the kind of regular cycle, the boom and slump, if you like. Es decir, no simplemente parte del ciclo normal de auge y caída. A crisis that represents this real turning point in society. A turning point reflecting all the accumulated contradictions coming to the surface. Pero una crisis que representa un punto de inflexión que, sí, de la acumulación de todas estas contradicciones en la sociedad. It's a crisis from which there has never really been any real recovery. Una crisis de lo que nunca realmente ha habido una recuperación. But in fact, it's a crisis that's been compounded further by the pandemic, by war. Una crisis ya se ha agravado por la pandemia y la guerra. And by the capitalist attempts to get out of the previous crisis. Y por los intentos de los capitalistas de rescatarse de anteriores crisis. Of course, with the working class expected to pick up the bill at every stage. Por supuesto, con la obligación de la clase obrera de pagar la cuenta en cada etapa. And in fact, with no ending sight, only more intensifying contradictions. Sin un fin en la vista, simplemente con la intensificación cada vez más de contradicciones. The ruling class has repeatedly had to bail out its own system. La clase obrera cada vez más, repetidamente, ha tenido que rescatarse de su propio sistema. With endless state interventions, support, stimulus. Con infinito de intervenciones del Estado, estímulos y apoyo. It really destroys this myth of the so-called free market. Destroza completamente este mito del mercado libre. But now the thing is, the ruling class, the capitalists, they have no more ammunition left in their arsenal. Pero ahora ya los capitalistas no tienen más municiones en su arsenal. In fact, as was described yesterday, they're sitting on this ticking time bomb of debt. Están sentados encima de una bomba de reloj de deuda, como se mencionó ayer. And everything they're doing is preparing the ground for the next big slump. Todo lo que están haciendo es preparando el terreno para el próximo colapso económico. Which many are saying is imminent. Muchos dicen es inmanente. Coming on top of all the instability we already have. Llegando por encima de toda la inestabilidad que ya tenemos. And the ruling class, their system is pushing them in this direction. Y la clase dominante, su sistema les está empujando en esa dirección. Their actions are pushing towards this next slump. Sus acciones nos empujan hacia esta próxima colapso. With increasing protectionism, conflict and speculation. Con el aumento de proteccionismo, de conflicto y de especulación. It's clear that the capitalists have no solutions. Está claro que los capitalistas no tienen soluciones. Keynesianism and government spending hasn't worked. Keynesianismo y el gasto gubernamental no han funcionado. Austerity and attacks on the working class haven't worked. Austeridad y ataques contra la clase obrera no han funcionado. But the point is there's no such thing as a final crisis of capitalism. El punto es que no existe una última crisis, una crisis final de capitalismo. The ruling class will continue to try and make workers pay and youth and the poor pay for capitalism's crisis. La clase dominante va a seguir intentando obligar a los trabajadores y los pobres y la juventud a pagar por la crisis del capitalismo a través de múltiples y continuos ataques y austeridad. Of course, all that's going to do is add to that accumulated anger that's already built up. An anger against the whole establishment. Por supuesto, esto solo va a añadir a la furia y la rabia acumulada en contra del establishment. And already it's provoking revolutionary explosions in one country after another. Y ya está provocando explosiones revolucionarias en un país tras otro. And our task as revolutionary communists Nuestra patralla como comunistas revolucionarios Is to march to the head of these struggles Es ponernos en la cabeza de estas luchas And point out that capitalism cannot be patched up Y explicar que no se puede poner parches en el capitalismo It has to be overthrown Hay que derrocarlo completamente Thank you Gracias Vamos a empezar con unas preguntas De hecho, muchas personas tenían preguntas Entonces es posible que le tengamos que dar un poco más de tiempo a Adam Para que pueda sumar Pero si las preguntas les hacen pensar sobre algo que quieren decir Entonces pueden alzar la mano y puedo ver si quedan en la fila Entonces Adam de Gran Bretaña va a hacer la primera pregunta Hola camaradas Mi primera pregunta es Dijimos que la crisis de sobreproducción Tiene que ver con el hecho de que A los trabajadores no se les paga el valor completo de su labor Entonces mi pregunta es ¿Por qué no pueden los capitalistas Comprar el resto de las mercancías Que los trabajadores no pueden comprar? Y al hacerlo Evitar la crisis de sobreproducción Gracias Thank you Ismael From Switzerland Hi So yes My question is Why is there Waste Even when there is no crisis Of overproduction Under capitalism Hola Like food waste Entonces mi pregunta es ¿Por qué es que se desperdician las cosas Aunque no haya crisis de sobreproducción Sobre en el capitalismo? Gracias 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 Next is Frank from Austria Ok Siguiente es Frank de Austria Gracias Hello comrades Hola camaradas We have talked about That labor not producing any surplus Hablamos de El trabajo muerto Que no produce un plus valor Only the life labor doing so Que solo lo hace El labor El trabajo vivo Pero por qué y cómo Hace eso Especialmente en relación Con la inteligencia artificial Porque ahora La tendencia es Reemplazar Muchos trabajadores humanos Con inteligencia artificial Y si la inteligencia artificial Cuesta menos que el humano Entonces causaría Que el capitalista ganara Más ganancias Pero por qué como marxistas Diríamos que esto no es correcto Gracias Gracias Thanks comrade Next is Erica From the US Followed by Saul From Britain Sigue Erica De los Estados Unidos Y luego Saúl De Gran Bretaña Cuando me uní Me dieron Un consejo Muy bueno De no solo Empezar a leer El capital Directamente Entonces Después de que Alguien como yo Ya haya leído Todo lo básico Todo lo básico Para entender La ley de valor Explotación El imperialismo Y el capitalismo Me pregunto ¿Qué contiene El capital Esos tres volúmenes? Solo quiero saber Cuál es el ingrediente Especial ahí Gracias Thanks comrade Saul Sal va a hacer una pregunta Y luego otra pregunta De Peter De Gran Bretaña Mi pregunta es Que es claro Que la crisis Internacional Del capitalismo Es fundamentalmente Una crisis De sobreproducción Es fundamentalmente Una crisis De sobreproducción De sobrepopulación Y de sobreconsumbre Y de sobreconsumbre Y de sobreconsumbre Le señalan el dedo Y culpan La sobrepoblación Y la sobreconsumbre Y la bajo nivel De consumción Obviamente Tratan de culpar A la clase Trabajadora Por la causa De la crisis Y no Al sistema Capitalista Pero creo que sería bueno Hablar un poco Sobre Por qué Este argumento No tiene validez Y por qué La sobreproducción Es la verdadera Causa De la Crisis Del capitalismo Gracias comrade Peter Will be The final Question If you have other questions Of course Feel free to Raise your hand Ok Peter va a ser La última pregunta Si tiene más preguntas Pueden alzar la mano That's a lot of questions For Adam to answer Porque son muchas preguntas Para que Adam conteste I think At least One other person In the audience Might have This or that answer Y creo que Por lo menos Una persona más En la audiencia Pueda responder A una otra pregunta So If you do want To get on stack To speak on any of these Please raise your hand Así que Si quieren alzar la mano Para hablar de cualquiera De estas cosas Por favor háganlo And then Next After Peter Will be Matteo From Italy Después de Peter Va a seguir Matteo De Italia Hi comrades So Adam already Has a lot of questions Ok Adam ya tiene Muchas preguntas So I'm just going To add Two easy ones Entonces Solo voy a Añadir Dos fáciles That I think Could be useful To hear Some more Discussion Que creo Que van a ser Útiles Para la discusión So considering The overwhelming Crisis of debt That the entire globe Is facing at the moment Considerando La crisis De deuda Enorme Que el mundo entero Está viviendo Sería factible Que la clase Dirigente En un cierto punto Simplemente Cancele Todas las deudas Mi instinto Me dice que no Pero quizá Alguien Me puede Contestar O Adam Puede hacerlo También La segunda Pregunta Es sobre Los estados Naciones Porque los capitalistas Trataron De sobrepasar Los límites De el estado Nación Sobre sus propias Bases Forming Things like European Union For example A través de la formación De por ejemplo La Unión Europea And as we can see It seems to be The whole project Seems to be failing And maybe We could discuss Why Thank you Thank you Thank you Comrade Mateo From Italy Will be followed By Sorry Camarada I don't know Your name Gracias Camarada Mateo De Italia Hello Everyone Comrades It's really An honor To be here So I want To talk About How The economy Impacts The scientific Research Quiero hablar De cómo La economía Impacta La Investigación Científica So first of all We know That capitalism Drives also Its economy Into the Cultural world And into The scientific Scenario Into the Scientific People Sabemos Que La Could you La crisis De capitalismo Empuja A los Científicos La comunidad Académica A las Guerras Culturales And Capitalism Tries To put A common Mindset Y el Capitalismo Trata De poner Una Idea En Común Into The Masses To Which Is Align To The Establishment A Las Masas Para Que Se Alineen Con El Establecimiento So The Capital Has Its Own Interest Into Taking People From Lower Classes El Capital Tiene Un Interés De Tomar A La Gente De Las Clases Bajas And To Cannibalize Their Will Into Supporting Capitalism Y De Cannibalizar Su Voluntad De Apoyar Al Capitalismo And This Is Reflected Inside Of The Scientific And Academic Community Y Esto Se Refleja Adentro De La Comunidad Científica Y Académica So The Profit Economy Transforms Every Research Institute Entonces La Economía De Ganancias Transforma A Todos Los Institutos De Investigaciones Into A Factory With Its Publish Or Perish Mentality En Fábricas De Una Mentalidad De Publicar O Desaparecer And This Gives Basically The Production Of More Of The Same Work Without Any Innovation Y Esto Causa Que El Mismo Trabajo Se Produzca Sin Nada De Innovación As Alan And Ted Says Also In Their Beautiful Book Reasoning Revolt The Capitalist The Favor An Idealistic And Subjectivist View Los Capitalist Prefieren Un Punto De Vista Idealista Y Subjetivista In Order To Justify Their Economic System Para Justificar Su Sistema Economico Poniendo Una Barrera Impenetrable Between The Workers And The Mind Of The Clases Of The Low Clases Of The Worker Clases And The Knowledge And The Higher Knowledge Entre Los Trabajadores Los De Las Clases Bajas Y El Conocimiento Y Esto Causa El Ajenamiento De Los Trabajadores In Fact In The Scientific Community De Cho En La Comunidad Científica People Are Overworked La Gente Esta Sobretrabajada And They Are Selling Their Labor Power For Less Than What Is Value Y Venden Su Fuerza De Trabajo Por Menos De Lo Que Vale They Sell It For Really Cheap And With Contract That Last For One Or Two Years Lo Venden Muy Barato En Contratos Que Duran Uno Dos Años And They Are Forced To Go Around The World Without A Fixed Place Y Se Les Fuerza Viajar Por El Mundo Sin Tener Un Lugar Fijo And This Goes Back To The Theory Of Marx Of Alienation Where All These Workers Cannot Say Cannot Have Some Place To Be Called Home And So They Are In Fact Alienated From Their Own Work So These Workers Have Developed A View Of The Scientific Community That Is Of Survival And Not Of Endeavoring The New Knowledge This Transformation Of The Academia Into A Factory Has Brought A Lot Of Researchers Into Not Believing Actually Into The Scientific Method Ha Causado Que Muchos Investigadores Dejen De Creer En El Método Científico But In Order To Survive They Try To Abide By The Rules Of The Capitalist System Y Para Sobrevivir Tratan De Seguir Las Reglas Del Sistema Capitalista And To Follow What Other Companies Try To Push Y Seguir Lo Que Las Otras Compañías Tratan De Empujar I Can Make An Example Of About Physics Puedo Darles Un Ejemplo De La Física In Physics There Is A Really Big Push Towards Quantum Computing En La Física Están Tratando De Empujar Hacia Las Computadoras Cuánticas But This Is Both Over Production Of Papers And Works In This Field Pero Hay Una Sobre Producción De Trabajos De Computadoras En Este Campo De Investigación Without Any Actual Breakthrough Sin Ningún Auge Sin Ninguna Algo Que Valga And This Is True For All Other Fields Y Esto Es Cierto De Todos Los Otros Campos De Investigación Companies Decide What The Line Of Research Is And It's Not Anymore The Research The Researchers That Decide What Needs To Be Research Porque Las Empresas Deciden Lo Que Se Tiene Que Investigar Y No Los Investigadores En Si So I'll Try To Be Quick Since Adam Has A lot Of Questions To Be Answered My My Point Is That Under Capitalism Under This Economic System El Punto Es Que Bajo El Capitalismo Bajo Este Sistema Económico Even The Scientific Endeavor Hasta Los Esfuerzos Científicos Even The Method Of Investigation Of Nature Hasta El Mismo Método De Investigación De La Naturaleza Es Subjected To The Rules And To The Chains Of The Owners Es Sujeto A Las A Las Leyes Y A Las Cadenas De Los Propietarios So Cultural And Scientific Research Are Not Free From This Game That Capitalists Are Playing Entonces Las Investigaciones Científicas Y Culturales No Se Encuentran Libres De Estas Cadenas De Los Capitalistas And Science Cannot Advance Without Making A Breakthrough A Revolution In Its Own Method Of Research But Under These Circumstances A Lot Of Things Are Piling Up Pero Bajo Estas Circunstancias Muchas Cosas Se Están Acumulando So We Will Arrive At The Point Where Quantity Becomes Quality Entonces Llegaremos Al Punto Donde La Cantidad Se Vuelve En Calidad And Even In Scientific And Cultural Research And Fields We Will Have A New Revolution Y Hasta En Los Campos De Investigación Científica Y Cultural Vamos A Tener Una Nueva Revolución That Can Help The Socialist Revolution And Can Be At His Side In Order To Bring Our World In What We Want To Can Help A Revolución Socialista Ganar Y Traer Un Nuevo Mundo So A Lot Has Been Said In These Today Is About How In The Russian Revolution For Example We Achieved As Human Beings Some New Degrees Of Education And Research So How In The Revolution Russia We Can New Things In Investigations And Science So This Proves That Only Under The Socialist System We Can Have Free Science And Free Education And Free Heart Can Thank you Everyone Gracias 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 Next is Alex Followed by Erica Alex I'm going to take a crack at Two questions Because I think they overlap a little bit Voy a tratar de contestar dos preguntas Porque creo que tienen algo de convergencia So Under capitalism The exchange And production of commodities Is how life is produced En el capitalismo El intercambio Y la producción de las mercancías Es como Se hace la ganancia But we Encounter commodities In finished form Pero las mercancías Las encontramos Ya hechas We don't see the labor That has gone into it No vemos el trabajo Que ya se ha hecho Para hacerlas And so we don't Understand why A thing costs What it does Y por lo tanto No sabemos Por qué Las cosas Cuestan Las cosas Hacen lo que hacen Marxist economics Tells us That The price is guided By the law The law of value La economía Marxista Nos dice Que el precio Está guiada Por la ley Del valor And you can't Understand value In terms of the things Themselves Y no se puede Y no se puede Entender el valor En términos De las cosas En sí But rather You must look At the time And labor That goes into Its production Pero se tiene Pero se tiene Que analizar El tiempo Y trabajo Que se requiere Para producirlo Pero porque esto Escondido Relaciones between Things Cover relations Between people Las relaciones Entre las cosas Cubren Las relaciones Entre las personas This is something Marx referred to As commodity Fetichism It mystifies The true relations Esto mystifica Las relaciones Subyacentes So Let's take the question Of AI Tomemos la pregunta De la inteligencia Artificial AI has the capacity To shorten Labor time La inteligencia Artificial Tiene la capacidad De bajar El tiempo De que algo Se produce De el tiempo De labor Un artista Puede crear Un diseño gráfico Más rápido Con un rendimiento Un artista Puede crear Un diseño gráfico Más rápidamente Con la asistencia De la inteligencia Artificial Pero tienen que Hacer algo De labor De trabajo Para crear Ese producto Final Justo como Fue necesario Hacer labor Hacer trabajo Para crear Los algoritmos De inteligencia Artificial Artificial No puede crear Nuevo valor Y eso No es lo que Los capitalistas Realmente creen No Pero no se puede La inteligencia Artificial No puede crear Valor nuevo Y eso No lo creen Los capitalistas Que pueden hacerlo Voy a dejar Que Adam Explique Las diferencias Entre el trabajo Vivo Y el trabajo Muerto Perdí lo que Quería decir Pero lo que Quieren hacer Con la inteligencia Artificial Los capitalistas Es quitar La creatividad Y la individualidad Del proceso No pueden Desquitarse De los humanos Y del trabajo Humano Del proceso No pueden Etiquetar Los datos Que estos modelos Utilizan Para crear Estos datos Se necesitan Humanos Y trabajo Humano Requieren Personas En países Oprimidos En África Que vean Enormes Cantidades De datos Que involucran Sangre Y imágenes Terribles Para filtrarlas Afuera del modelo Amazon Tiene Estas máquinas De Autocajero Que Supuestamente Te dicen Automáticamente Que producto Te estás llevando De la tienda Pero en realidad Se encontró Que trabajadores En India Estaban viendo Por cámaras Que tipo De productos Se estaban Llevando De la tienda Y escribiéndolos Entonces No se están Desquitando Del trabajo Humano Solo Degradando Solo Lo están Degradando Y Haciendo Lo más Barato Porque Este es El proceso Que el capitalismo Procede Porque este es El proceso Que el capitalismo Hace Esto es A lo que Marx Se refiere Como La acumulación Del capital Los capitalistas No están Satisfechos Solo Con Alimentarse De sus propias Ganancias Tienen Que Hacer Que Esas Ganancias Se vuelvan En un capital Nuevo Tienen Que Incrementar La escala De la producción Incrementar La productividad De las máquinas Y El efecto Que esto Tiene Es Hacer Que Los trabajadores Se vuelvan Como Un brazo De Esta máquina Y Por lo tanto Reducen El número Total De los Trabajadores Que necesitan Estar Empleados Y Al mismo Tiempo Crean Más Mercancías Que Están Más Baratas Entonces Pueden Al mismo Tiempo Pagarles Menos Y También Tener Menos Trabajadores El efecto Que esto Tiene Es que El capital Está Íntimamente Vinculado Con las máquinas Con los Métodos De producción Con medios De producción Y La sección De la Clásica De Increíble Pushed To The Side Y Una Sección De la Clase Trabajadora Más Y Más Se Le Quita Un Lado Se Les Corre De Las Fábricas Ya Sea Temporáneamente O Permanentemente Estos Trabajadores Trabajadores Conforman El ejército De Reserva Industrial Este Surplus Puts A Presión Puts Actively Working People's Wages Esta Presión Se Empuja Hacia Abajo En Los Salarios De Los Trabajadores Que Ya Están Empleados Y Limits How Much Better The Pardon Me Sorry Yeah Yeah So There 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 A Number Of Increasing Numbers Of People Are Condemned To This State Of Idleness While Those In The Factories Are Condemned To Over Work Y Más Y Más Y Gente Se Le Condena A No Tener Trabajo Y Más Y Más Gente Tiene Que Ser Sobretrabajada En Las Fábricas Hoy En Día Algunos De Estos Trabajadores Extra Se Les Utiliza Por Cosas Como El Trabajo En Gig Los Capitalistas Los Pueden Usar Por Cualquier Propósito Porque Solo Son Útiles Y Pueden Producir Ganancias Plus Valor Y Aquí Es Donde La Sobrepoblación Y El Malthusianismo Lo Ve Como Al Revés No Es Que Haya Mucha Gente Y Que La Clase Trabajadora Sea Muy Grande Es Que El Capital Ha Crecido Demasiado Y Máximas No Puede Absorber A La Clase Trabajadora Reproduce Esta División Entre El Ejército Activo Y El Ejército De Reserva Y De 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 Ahí Lo De De Gracias Después De Erika De Los Estados Unidos Va A Ser Nelson De Gran Bretaña Quiero Tratar De Contestar La Pregunta Sobre La Sobre Producción Aunque No He Leído Capital Porque Los Capitalistas No Pueden Comprar El Plus Valor De Las Mercancías Extra Que Los Trabajadores No Pueden Comprar Para Solucionar La Crisis De Sobre Producción Bueno Todos Sabemos Que Los Comunistas Somos Las Personas Con Más Empatía Entonces Nos Podemos Poner En Los Zapatos De Los Capitalistas Entonces Si Tengo Todo Este Capital Que Me Gané De Tu Explotación ¿Qué hago Con Él? Bueno En primer Lugar Lo Tengo Que Reinvertir En La Producción Si Inmediatamente Lo Desperdicio En Comprar Todo El Pan Y Los Diamantes Y Los Coches Que No Pueden Comprar Ustedes Entonces No Puedo Mejorar Las Máquinas O Reemplazarlas O Pagar La Renta De Mi Oficina O De La Fábrica No Puedo Mejorar La Técnica No Habría Nada De Desarrollo De La Producción Ese Es Un Problem De Los Industrialistas Pero Si Me Pongo En El Papel De Un Capitalista En La Época Del Imperialismo Tampoco Habría Dinero Para Hacer Guerra Y Eso Es Algo Que Los Imperialistas Como Yo Tenemos Que Dar Dinero Para Mantener Mi Posición Como Capitalista No Quiero Que Que Otros Me Empujen Al Lado Esta Es Una Pregunta De Vida O Muerte Para Mí Porque Si No Me Tendría Que Volver Un Trabajador Trabajador Como Ustedes Entonces Eso Es Por La Razón Por La Que Biden Dice Si No Existiera Israel En El Medio Oriente Tendríamos Que Inventarnos Uno Y La Razón Por La Que Todos Los Imperialistas Americanos Británicos Se Van Detrás De Esa Línea Si Los Capitalistas Se Desperdiciaran Todo Su Dinero En Las Cosas Que Amazon No Puede Vender Entonces Eso Sería Comprando Todas Las Cosas Que Ellos Ya Han Explotado A Los Trabajadores Para Producir Lo Meten En Un Almacén Entonces Si Harían Eso Entonces Dónde Estaría El Dinero Para Bombardear Los Hospitales Tienen Que Asegurarse De Que Todas Las Inversiones Les Hagan Ganancias Ponte En Sus Zapatos Hay Otra Parte De Esto De 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 Si Tratan De Comprar Lo Que El Super Habit Pero No Les Alcanza Entonces Imprimen Más Dinero Y Lo Compran Para Sí Mismos O Se Los Dan A Los Consumidores Entonces Compran Las Armas Para La Guerra Y Como Dijo Adam Esto Crea Dinero Sin Producción Y Cuando Pasa Esto Demasiados Dólares Están Corriendo Detrás Corriendo Detrás Una Cantidad De Mercancías Menor Y Por Eso Causa La Inflación Esto Temporáneamente Causa Una Libre De Estrés Los Trabajadores Lo Absorben Un Poco Aquí Un Poco Allá Pero Solo Pueden Absorber Una Cierta Cantidad Porque Solo Delata La Crisis Y Esa Es Exactamente La Crisis Que Estamos Esperando Hasta Que Erupte Y En El Super Poder Más Grande Del Mundo Los Estados Unidos Que Como Alan Dijo Ayer Está En Bancarrota La Deuda Está Mucho Más Alta Que El PIB Y Creciendo Por Casi Un Millón De Millones Cada Tres Meses Un Millón De Millón De Dólares Mucho Dinero Y Esto Va A Explotar En El Siguiente Periodo Y Eso Va A Crear Una Oportunidad Masiva Para Los Comunistas Revolucionarios Para Que Nos Deshazgamos De Esta Irracionalidad Ahora Nelson De Hanno Quiero Contestar Algunas De Estas Preguntas Un Camarada Preguntó Por Que Se Desperdician Las Cosas Bajo El Capitalismo Porque El Mercado Capitalista Es Anárquico No Funciona Con Un Plan Consciente Un Capitalista Produce Una Mercancía Por Ejemplo La Comida Y Eso No Depende De Cuánta Comida Necesitamos Pero Depende De Cuánto Pueden Ganar No Consideran Los Límites Naturales Del Mercado Y Cuando Tantos Millones De Capitalistas Están Produciendo Tanta Comida Esto Resulta En Una Sobreproducción Y Un Desperdicio Tremendo Y Además Esa Comida Que Se Sobreproduce No Se Puede Donar Porque Si Se Haría Entonces Reduciría La Demanda Para La Comida En El Mercado Y Por Lo Tanto Lamentaría La Ganancia En El Mercado De Los Capitalistas Entonces Todas Estas Millones De Toneladas De Comida Que Se Produce Pero No Se Consume Se Envenena Y Se Destruye Y Este Es El Caso De Muchas Mercancías Como La Ropa Es Que La Inteligencia Artificial Fundamentalmente Cambia La Naturaleza El Capitalismo Como Dijo Adam No La Inteligencia Artificial Es Al Final Del Día Un Capital Altamente Productivo Constante Machinery Es Las Máquinas Al Final Del Día No Importa Qué Tan Avanzada O Qué Tan Productiva Sea Una Máquina Todavía Es Incapaz De Crear Nuevo Valor Solo Es Capaz De Transferir Su Propio Valor Que Del Día Es El Trabajo Necesario Socialmente Que Ya Está En La Máquina En Si El Camarada Preguntó Cómo Pasa Exactamente Esto En La Producción A Lo Largo De La Producción La Máquina Va Transfiriendo Su Valor Poco A Poco Hasta Que Máquina Est Destroy O Requires New Human Labor Power To Restore Hasta Que La Máquina Sea Destruida O Requiera Nuevo Valor Humano Nuevo Labor Humano Para Repararla Una Vez Que Una Máquina Se Crea No Dura Para Siempre Necesita Mantenimiento Necesita Ser Reparada Necesita Nuevos Materiales Brutos Necesita Carbón Gas Natural Electricidad Para Que Funcione Para Que Esa Máquina Siga Transfiriendo Valor En La Producción Si Una Máquina Es Más Productiva Como Una Computadora Por Ejemplo Lo Único Que Significa Esto Es Que El Tiempo Que Requiere Para Transferir Su Valor Es Mayor La Máquina Dura Más Tiempo Antes De Que Se Necesita Reparar La IA Es Muy Avanzada Y Tiene Un Potencial Productivo Enorme Pero En Esencia Todavía Sigue Siendo Labor Muerto La Inteligencia Artificial No Puede Restaurar Su Propio Labor Como Puede Su Propio Valor Como Puede Hacerlo El Labor Humano Un Camarada Ya Habló De Lo Que Se Necesita Para Crear La Inteligencia Artificial Chips De Computadora Electricidad Servidores Mucha Mucha Agua Para Los Sistemas De Enfriamiento Estas Cosas No Surgen De La Nada No Surgen Del Aire Todo Esto Requiere Una Cantidad Enorme De Trabajo Humano En El Último Análisis En La Pregunta Que Hizo Peter Sobre La Cancelación De La Deuda Nosotros Como Comunistas Absolutamente Demandaríamos La Cancelación De La Deuda En Una Sociedad Comunista Socialista Cancelar Todas Las Deudas Que Han Esclavizado A Naciones Y A Todo El Mundo Pero Desde Una Perspectiva De Los Capitalistas Deshacerse De La Deuda Sería Un Catástrofe Porque Esta Deuda Se Introduce Para Facilitar La Ganancia La Deuda Expande El Mercado Más Allá De Los Límites Naturales Y Como Dijo Adam Esta Deuda Es Capital Ficticio Entonces Se Comporta En La Economía Real Como Si Fuera Capital Verdadero Aunque No Haya Nada De Valor Real Que Lo Respalde El Capital Ficticio Se Utiliza Para Pagar Salarios Para Pagar Para Comprar Mercancías Para Intercambiar Así Que Si La Burbuja De Deuda Desaparece Se Explota Eso Significa Bancarrotas Que Se Clausuren Negocios Pérdidas De Trabajos Y Una Crisis Generalizada Porque Todas Estas Cosas Se Han Respaldado Sobre El Capital Ficticio Y No Sobre El Valor Real Que Existe En La Economía Esta Es La Razón Por La Cris Del 2008 Fue Tan Devastadora Para La Economía Mundial Por La Explosión De La Enorme Burbuja De Capital Ficticio Que Se Había Acumulado En Los Mercados Financieros En Los Mercados Inmobiliarios Entonces Los Capitalistas No Pueden Cancelar Las Deudas Porque Dependen De Ellas Entonces ¿Cuál Fue La Respuesta De Los Capitalistas Al 2008 Y Al 2020 De De E De Crearon Más Capital Ficticio Y Esto Fue Inyectado Al Sistema Porque Literalmente No Tenían Opción Esta Es La Razón Por La Que Se Les Pagaron A Los Bancos Que En 2008 Y 2020 Entonces Los Capitalistas No Tienen Opción Entonces La Última Manera En El Último Análisis Para Terminar El Desperdicio Para Utilizar La Inteligencia Artificial Y Toda La Capacidad Productiva Que Tenemos A Terminar La Esclavitud De La Deuda Y De Los Salarios Es Claro Deshacernos De La Causa De Base De Estas Cosas Que Es La Producción Capitalista Odin De La Sección Danesa A Tengo Tengo Un Punto En Relación A De Sostener El Sistema En Genera Es Importante Distinguir Entre La Clase Capitalista De Sostener El Sistema Es Importante Distinguir Entre La Clase Capitalista Y Los Capitalistas Individuales Porque Aunque Son Una Clase Combinada Que Están Unidos Por Sus Intereses Colectivos De Clase También Compiten Entre Sí Y Eso Significa Que Lo Que Es Bueno Para La Clase Capitalista En General Puede Ser En Interes De Individual Capitalistas Y V Versa Puede Ser En Contra De Los Intereses De Capitalistas Individuales Y Vice Versa Entonces Algo Que Puede Ser Un Buen Ejemplo Es Los Bajos De Salario Los Capitalistas Harían Que Sus Competidores Directos Y Otros Capitalistas Incrementar Los De 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 Más Mercancías Incrementarán Sus Salarios Para Poder Comprar Más Mercancías Pero Al Mismo Tiempo Los Capitalistas Tratan De Bajar Los Salarios De Todos Sus Trabajadores Para Hacer Que Sus Productos Que Sus Mercancías Sean Más Competitivas En El Mercado General Y Eso Es Muy Importante Cuando Hacemos El Análisis De La Clase Capitalista Y De 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 La La última contribución va a ser de Sean, de la sección militánica. Gracias, Presidente. Varios camaradas ya intervinieron sobre la cuestión de la automación y de la inteligencia artificial. Así que no quiero tomar demasiado tiempo. Pero la pregunta de la automación y de cómo afecta a la clase trabajadora es una cuestión muy clave para la clase trabajadora. Creo que si quitamos un poco del entusiasmo, sobre todo de los capitalistas de tecnología, que parecen que creen que están construyendo el Terminator. Creo que lo que Nelson ha dicho anteriormente es verdad. Lo que dijo Nelson antes es verdad que la inteligencia artificial solo es una herramienta, una máquina que es útil. Él ya explicó lo importante de esto, pero hay dos resultados históricos del proceso de automación. Las máquinas que pueden ahorrar tiempo de trabajo bajo el capitalismo tienen un efecto diferente para los trabajadores. Por un lado, hacen que muchos trabajadores se vuelvan redundantes. Los añaden al ejército de reserva laboral de la cual ya habló el camarada antes. Pero también tenemos que hablar de los trabajadores que ya están en la fábrica, que ahí siguen. Que por la automatización tienen que trabajar mucho más duro y por más tiempo como resultado de este proceso. Y esto es porque los capitalistas quieren sacarle el más jugo posible a los trabajadores. Pero creo que los capitalistas también enfrentan dos problemas con esto y veremos esto con la AI. Pero creo que los capitalistas tienen dos problemas con esto y vamos a verlo con la inteligencia artificial. El primer problema es el problema de la tasa de ganancia a decaer. Entonces, obviamente, si implementan la escala que quieren de inteligencia artificial los capitalistas. haría que la balance del capital constante fuera mucho más alto relativamente al capital variable. Entonces, empeoraría esta tendencia. Algo más importante que esto, en mi opinión. Es que ahora vivimos en una época de crisis, como ya hablaron los camaradas desde el 2008, de hecho. Una crisis de sobreproducción que ya estamos viviendo en muchos ámbitos. Ya establecimos que los trabajadores son la mayoría de los consumidores en una economía capitalista. Así que, para hacer una pregunta retórica. ¿Qué pasa cuando esos consumidores ya no tienen la habilidad de consumir porque ya no tienen salarios? En realidad, todas estas medidas harían que la crisis empeorara porque haría que el mercado se vuelva más pequeño. Pero esto no tiene que ser inevitable. Creo que el camarada Nelson ya lo resumió. Bajo un plan de producción de los trabajadores, bajo un estado trabajador. Estos métodos que causan problemas para los trabajadores bajo el capitalismo ... Se utilizarían para liberar a los trabajadores del trabajo, para liberar, para gestionar la sociedad. Eso es todo. Gracias. Bueno, camaradas, creo que ha sido una excelente sesión. Todas las preguntas han sido excelentes y han revelado... Han demostrado perfectamente la aplicación de la economía marxista en el mundo actual. Cuestiones a las que nos enfrentamos en el trabajo y cualquier trabajador se enfrenta cada día. El miedo de ser reemplazado por una máquina, por un chatbox, este tipo de cuestiones. Y todos estos miedos sobre la sobrepoblación del estilo Malthus. Creo que los camaradas que han respondido a estas cuestiones lo han hecho perfectamente y además me han hecho ahorrar bastante tiempo. Como la competición ha reducido... Sí, del valor de trabajo... Sí, el valor de trabajo socialmente necesario es un buen ejemplo de competición. Supongo que va a disminuir mi salario. Pero no estoy vendiendo yo una mercancía. Pero creo que Nelson en particular ha tocado en la respuesta a bastante de las primeras preguntas. Creo que Nelson ha tocado y ha respondido muy bien varias de las cuestiones que han salido inicialmente. Que no tuve tiempo de ir en la introducción, que es la anarquía del mercado. No voy a repetir lo que ya ha dicho sobre el desperdicio porque creo que su respuesta ha sido perfecta y muy adecuada. Pero enfatiza que una de las mayores barreras en esta sociedad es precisamente la propiedad privada. Lejos de tener una crisis de sobrepoblación lo que tenemos es una crisis de sobreproducción. Creo que ayer se dio en la estadística la discusión sobre el manifiesto sobre todo el desperdicio de comida que se da hoy en día. Malthus, él en sí mismo era muy reaccionario al igual que todos los maltusianos que han seguido su corriente. Y el maltusianismo está buscando un eco tanto en la derecha como en la izquierda hoy en día. En formas actuales dicen que no es tanto que no hay demasiada gente pero hay demasiados viejos y no hay demasiado tiempo. no hay demasiados jóvenes para poder sostener toda la sanidad toda la estructura. ¿Por qué no podemos producir más con menos trabajo? De hecho, ha sido toda la justificación histórica para el capitalismo. que ha sido capaz de reducir constantemente para que menos trabajadores puedan producir mucho más. La crisis realmente no es una crisis de que hay demasiada gente mayor sino que es una crisis senil del propio sistema. Si el sistema fuera capaz de desarrollar las fuerzas productivas de incrementar la productividad a través de la tecnología entonces seríamos capaces de tener una vida de lujo completamente automático y bajaría. Podemos vivir mucho más allá de la límite de vida. Podemos reducir la edad de jubilación cada vez menos. De hecho, incluso los economistas capitalistas han hablado sobre el problema del tiempo de la que la sociedad futura debería enfrentar debido a la automación. De hecho, muchos economistas utópicos capitalistas han hablado del problema del tiempo. Que parece que es un chico para muchos trabajadores. Hay un ensayo que habla de esto, de que este será el mayor problema en el futuro. ¿Qué haremos con nuestro tiempo libre? Evidentemente, esto viene de un punto de vista burgués en el que sí que tienen demasiado tiempo libre. Swaning around with the rest of the Bloomsbury group. Ah, vale, Keynes. Pero, claramente, su propuesta nunca se fue a la verdad. No podía ver las contradicciones que realmente... En la misma forma que no podía ver las contradicciones inherentes en sus propias teorías. No podía ver las contradicciones implicadas en sus propias teorías. Deberíamos estar hablando no de una edad de jubilación. Deberíamos estar hablando de aplicar la automatización en todos los sectores que podamos. para que el trabajo sea un servicio que podrías hacer durante un par de años. No solo reducir la jornada de trabajo diaria, sino reducir el trabajo en sí mismo. que la educación no sea solo una educación universitaria, sino que sea una educación de por vida. Hacer un par de años de trabajo y el resto del tiempo poder dedicarnos al arte, a la cultura, a la ciencia y por supuesto a la organización democrática de la sociedad. Así que sí, el tema de la sobrepoblación como teoría es extremadamente reaccionaria. Pero también sale en la izquierda como formas teóricas de crecimiento que proclaman ser anticapitalistas, en algunos casos, pero realmente no lo es porque no tiene este punto de vista, este enfoque científico del que estábamos hablando. Habla de un crecimiento, ideología de crecimiento, mientras que Marx escribió tres volúmenes del Capital que ya se han mencionado para poder explicar toda la dinámica de crecimiento y de acumulación de capital y muchas otras cosas en las que entraré después de... Así que el crecimiento no es un tipo de mentalidad del que podamos simplemente desechar, sino que es una cuestión de vida o muerte para el propio capitalismo, reinvertir todo el superávit para poder avanzar, para hacerlo más eficiente, para intentar reducir todos los costes, para intentar empujar y liquidar a los competidores y de esa manera intentar abarcar mucho más el mercado y maximizar los beneficios. Eso no es una cuestión ideológica, sino que es una fuerza objetiva a pesar de sus intenciones. Si no lo hacen ellos, alguien más lo hará. Así que esto viene desde la base. Por eso es que esta teoría del decrecimiento no llega a la raíz del problema de la cuestión. Imaginad que pudiéramos encender y apagar el crecimiento como si fuera un botón. Es más o menos el argumento de los keynesianos en esta cuestión. Hay dos lados de reformismo, si queréis verlo así. Los keynesianistas dicen que puedes estimular el crecimiento y que eso es una cosa buena, positiva. Y los que apoyan el decrecimiento dicen que no, eso no podemos hacerlo, sino que hay que hacer todo lo contrario, de crecer y parar. Hay una palabra para describir cuando no tienes crecimiento en el capitalismo. Y se llama recesión. Y por lo que he visto, veo que no funciona demasiado bien para la mayoría. Las emisiones de carbono bajaron drásticamente durante la pandemia. Y quizás los decrecionistas estarían celebrándolo. ¿Sabes? Teniendo sus infusiones en una llamada de Zoom. De hecho, a mí me gustan las infusiones verdes, un té verde. Reciben mala reputación. Pero la cuestión es que para la mayoría esto significaba sufrimiento y esta acumulación de la deuda en la que estábamos hablando. Una austeridad creciente, una inflación. esta inseguridad sobre el trabajo, sobre el puesto de trabajo. Problemas de salud y de seguridad. No quiero forzar el trabajo. Pero la cosa es que si abandonas esta perspectiva científica y lo consideramos como meramente ideológica, caes en el mismo utopismo que los socialistas utópicos cayeron en el pasado. Diría que el decrecimiento viene del legado de Malthus, si queréis. Pero también vienen de cierta manera del legado de los socialistas utópicos. personas como Saint-Simon, Fourier, como Saint-Simon, Fourier, Oguen. Estas personas pensaron que pudieran imaginar un blueprints para una sociedad alternativa. Estas personas pensaron que había un esquema alternativo. Y llevarlo a cabo con la pura voluntad y hacerlo real. en vez de en vez de atacar y buscar las condiciones materiales necesarias para eso. Y la revolución en la sociedad que sería necesaria para superar el nuevo sistema y traer ese nuevo sistema en lugar. Haría falta una revolución para realmente hacer este cambio social. Creo que los camaradas han explicado perfectamente que el problema real al que nos enfrentamos es la crisis de sobreproducción. Y es la anarquía del mercado que es el responsable por ese descaste y producción de todos los bienes que no se venden. Y es la propiedad privada junto con el Estado nación las dos barreras obstáculos más grandes para el desarrollo de las fuerzas productivas. Y lo del Estado-Nación está muy relacionado con la pregunta de Peter sobre la Unión Europea. Y de hecho explica todos los problemas que vemos con estos bloques imperialistas y todos estos acuerdos entre potencias. Nada de esto puede funcionar en el capitalismo mientras tengamos todos estos Estados-Nación. la Unión Europea funcionaba bien cuando todos estos Estados se movían en la misma dirección. Pero en el momento en el que hay una crisis y el capitalismo eventualmente siempre acaba en crisis ves la realidad sobre la que la Unión Europea estaba sentada desde el principio. Y este proyecto imperialismo en el que se juntaron Francia, Inglaterra, etc. pequeños imperios. Y además intentar buscar acuerdos sobre una misma moneda lo que dos guerras mundiales no lograron lo que dos guerras mundiales no lograron. y sacando beneficios de vuelta a las metrópoles en Franckford y París. En el momento en el que hay una crisis vemos todos estos países moviéndose en direcciones totalmente distintas. Y ahí ves las limitaciones del Estado-Nación donde se forman inevitablemente bloques. Y eso es lo que es realmente la Unión Europea. Unos bloques imperialistas contra los que los marxistas nos posicionamos en contra. Igual que todos los demás bloques imperialistas y bloques de intercambio de la energía mundial. Estamos a favor del internacionalismo obviamente. Pero de la solidaridad internacional y un plan de economía mundial no solo para el beneficio de unos pocos. volviendo a esta cuestión de la anarquía del mercado está relacionado también con la pregunta de Adam de la crisis de sobreproducción y la cuestión de la pregunta de Frank sobre la inteligencia artificial. creo que Erica ha respondido parcialmente porque el capitalismo no puede resolver esa propia crisis. si hablamos de consumo tenemos un problema no pueden comer tanto. Hay tantas casas que podrían tener para vacaciones hacen todo lo que pueden para absorberlos. si habláis de reorientar la producción a productos de lujo más champán más yates también hay un límite para eso. pero básicamente la cuestión es que el capitalismo intenta reinvertir para esta plusvalía otra vez. el capitalista que desgaste toda su riqueza en estos productos de lujo eventualmente va a ser adelantado por otro capitalista que lo haga intenso. Intentan invertir en lo más avanzado de la tecnología para poder dar pasos adelante y seguir compitiendo. Elon Musk y esta gente está todo bien que sepan encuestas al espacio. Espero que se queden ahí. Pueden seguir comprando Twitter por un precio exagerado. Convertir su nombre en X si sea la casa de todo tipo de sinsentidos reaccionarios. No ha tenido un buen impacto en el precio de la acción de X o Twitter como queréis llamarlo. que todo es que todo es capital ficticio como otros compañeros van a ser pero la cuestión fundamental es la que ha preguntado ayer. ¿Por qué está el capitalismo en una crisis permanente? No puede ser porque el capitalismo reinveste ese surplus históricamente producir más y más mercancías y esas mercancías tienen que encontrar un mercado. El capitalismo tiene este bucle de reinvertir y de crecimiento constante de una manera totalmente poco armónica, caótica y anárquica. Entonces genera las mismas contradicciones de sobreproducción pero a un nivel superior. Obviamente intenta buscar nuevos mercados en nuevos países de una manera imperialista que también tiene sus límites como hemos visto en conflictos en proxy buscando nuevos mercados y materias primas. Pueden intentar basarse en los créditos para seguir expandiendo artificialmente el mercado. Esto ya se ha comentado que tocó su punto más álgido en la crisis de 2008 pero bueno siguieron inflando más y más la burbuja la deuda gubernamental la deuda de alquiler y todo tipo. Entonces el capitalismo como dijo Marx en el manifiesto comunista siempre puede salir de la crisis y prepara una crisis más grande y más profunda. Y esto está relacionado otra vez con la pregunta de la inteligencia artificial que han hecho los compañeros porque no está fuera de interés científico o de una visión utópica que el capitalismo invierta en la inteligencia artificial. De hecho los capitalistas invierten en inteligencia artificial y en tecnología maquinaria si es rentable cuando prefieren por ejemplo invertir en esa maquinaria en vez de contratar nuevos trabajadores. ¿Tiene sentido separar el entusiasmo para esta tecnología de la situación real? A lot of the Borgia are actually scratching their heads right now because there's all this promise of AI but the productivity has barely improved in the last 20 years. De hecho los capitalistas están rascándose la cabeza literalmente confusos porque no porque no consiguen ver cómo la productividad apenas ha aumentado en 20 años y eso tiene una explicación. que es que décadas de ataques en la clase obrera exportar a países donde hay salarios mucho más bajos la erosión de condiciones de vida de trabajo a nivel mundial significa que es más barato que es más barato conseguir invertir en trabajadores migrantes en vez de invertir en tecnología o una nueva java. pero evidentemente algo sí que ha mejorado la productividad comparándolo hace 100 años. los capitalistas se ven forzados a seguir invirtiendo constantemente para mejorar toda esta tecnología y el resultado de esto es una serie de contradicciones. como se ha señalado esto no ocurre de una manera armoniosa de hecho los capitalistas están en una frase que es destrucción creativa es una frase 50% acertada hay mucha destrucción estos días pero no veo mucha creatividad especialmente si llamamos creatividad al arte generado por la inteligencia artificial el punto es que destrozan el empleo echan los trabajadores a la calle creo que Odin de Dinamarca lo ha señalado que es distinto lo que es bueno para un capitalista individual de lo que es bueno para un capitalista en su conjunto para algunos capitalistas tiene sentido obligar a los trabajadores a ir a la cola de desempleo o si otro capitalista te va a dar trabajo con un bajo salario del estilo Deliveroo lo que les importa es conseguir beneficios y ganancias entonces introducen la tecnología como avances pero lo hacen de una manera totalmente anárquica y no planificada como se ha dicho la inteligencia artificial resta capacidades a los trabajadores para bajar los salarios en Londres están estos conductores taxistas de coche negro famosos cab y para ser uno de ellos tienes que aprenderte todas las calles tienes que tener conocimiento de todas las calles entonces todo el mundo tiene un móvil evidentemente y de repente hay muchísima gente que puede hacer ese trabajo pero de una manera mucho más barata y entonces eso baja el salario medio porque el trabajo socialmente necesario es menor ya no hace falta tanta educación para poder ejercer ese trabajo entonces se ve como la tecnología ha sido introducida pero ha condenado los salarios hacia abajo y desde luego sí que ha incrementado las ganancias hacia arriba y lo mismo se aplica a diseñadores gráficos las huelgas de Hollywood recientemente porque esto resta quita habilidades necesarias y todo esto hace que la tasa de ganancia caiga imagina si nos acercamos a una automatización total significaría que no habría trabajo socialmente necesario significaría que el valor bajaría hasta el cero entonces habría monopolios dominándolo todo eso de hecho ya lo hacen los precios se bajarían al cero ganancias irían a cero en otras palabras sería una ilustración gráfica de lo que Marx ya nos dijo las fuerzas de producción la habilidad para producir entra en conflicto con el modo de producción la manera en que se distribuye el trabajo la manera en que la riqueza del capitalismo se distribuye y esto revela una de las mayores contradicciones de la inteligencia artificial y de la automatización el otro es como han dicho Sean y otros compañeros que al final del día todos estos robots hasta automatización no reciben salarios evidentemente no nos referimos a que los robots o bueno la automatización se sindicalicen Wally estaría desde luego muy feliz de escuchar esto pero hay una pequeña anécdota muy buena que puede ilustrar este punto cuando Ford en el 20th century empezó a introducir mass production en masa en el siglo XX y uno de los sindicatos estaba enseñando él haciendo un tour de la fábrica y Henry Ford muy smug no va a hacer el acto americano el muy cabrón le dijo cómo vas a hacer que estas máquinas puedan pagar las cuotas de los sindicatos y el organizador se dio la vuelta y le dijo y cómo vas a hacer que compren tus coches y ahora Tesla habla de fábricas totalmente automatizadas así que le pregunto a Elon Musk que siempre se reproduce su nombre le hago a Elon Musk la misma pregunta cómo vas a hacer que te compren los productos ahora con el resto algunas otras cuestiones que han salido creo que esta duda de la deuda ha sido resuelta de muy buena manera no creo que van a la quiebra por los motivos que explicó Nelson pero no existe nada como una comida gratis como se dice van a imprimir más dinero y quieren devaluar sus propias deudas por así decirlo pero sabemos perfectamente quién acaba pagando la deuda para ello los obreros porque sus salarios van a acabar cayendo por la inflación llegará la inflación si intentan imprimir y reimprimir y la deuda sigue expandiendo se debilitará muchísimo el dólar si los americanos intentan y el dólar es lo que apuntará todo el sistema financiero del mundo es un muy buen ejemplo del declive relativo del imperialismo lo hemos hablado desde un punto de vista militar que Estados Unidos sigue siendo militarmente mucho más superior a todos sus rivales pero de todas maneras su declive relativo abre las puertas a la inestabilidad del resto y es lo mismo con el dólar no hay ninguna otra moneda en el mundo que puede reemplazar el papel que juega el dólar y todo el propio sistema capitalista de hecho por último con la pregunta de Erika ¿por qué leerme tres volúmenes del capitán? que hay dentro eso llevaría evidentemente una lectura una introducción de tres de una introducción podemos ver de la siguiente manera estos tres volúmenes del capitán en el primer volumen Marx intenta ver la fabrica desde dentro y la teoría del valor explica de dónde viene el beneficio y la ganancia capitalista todas estas cuestiones de maquinaria y consumo están incluidos en este primer volumen el volumen 2 trata sobre la circulación del capital en otras palabras ¿qué pasa cuando la mercancía sale de la fábrica y entra en el mercado y se convierte en dinero? ¿cómo se convierte el dinero en más mercancías y más ganancias? un volumen muy relevante para poder entender la inflación y los shocks de oferta sobre el mercado sus crisis sobre la demanda y cómo fluctúa sobre la economía cómo todo fluye en el mercado explica cómo el capital encuentra el más alto y luego cómo el capital encuentra los sectores más rentables cómo consigue moverse en el mercado y al hacerlo determina toda la división del trabajo de manera global creo que todos estos son muy merecen mucho la pena leerlos durante el tiempo la filosofía para entender toda la perspectiva del materialismo dialéctico una de las mejores cosas que podemos hacer de hecho es aplicar todas estas ideas al mundo real de hoy en día y ver todos estos puntos de vista burgueses con un ojo crítico y llevarlo a trabajadores lo más importante y ver cómo estas ideas explican los problemas a los que se enfrentan al diario intentar explicar las ideas de la explotación de la ganancia los explica de una manera muy fácil accesible para los trabajadores en la vida real pero creo que todo esto explica muy bien la necesidad de entender estas leyes del capitalismo estas leyes que parecen como una fuerza omnipotente impuesta por encima de nosotros una fuerza mística que se nos dice que no podemos llegar a entender y que se deja en manos de banqueros de hecho hay dos categorías banqueros y gente inteligente pero la cuestión es que estas leyes sí que pueden ser entendidas y al hacerlo pueden ser superadas y reemplazadas no podemos deshacernos de las leyes del capitalismo simplemente deseando que se vayan no podemos ignorarlos simplemente pensando que no existen de la misma manera que no puedo saltar de la ventana y pensar que la gravedad no existe pero para extender esta analogía si entiendo las leyes de la gravedad de la aerodinámica las leyes del movimiento de la física podemos hacer máquinas que puedan volar por el cielo simplemente en vez de tener a billonarios volando el cielo nosotros podríamos explorar el universo igual con la termodinámica con esa comprensión podríamos entender cosas muy complejas como partículas la dinámica de chocando pero cuando damos un paso atrás entendemos mejor las leyes de la energía de la energía de la energía de la energía y la comprensión de estas leyes nos da la habilidad de convertir esto en la luz o el calor es la base de la industria de la revolución comrade ha hablado de la manera en que la science es siendo held back de la capital los camaradas han hablado de cómo todo esto limitada si entendemos las leyes del capitalismo podemos tener una industria podríamos tener aparte una revolución industrial una revolución científica lo que Engels dijo como el salto del reino de la necesidad al reino de la libertad entonces ¿con qué reemplazaríamos estas leyes del capitalismo? reemplazaríamos estas leyes anárquicas con una organización una planificación consciente de la economía reemplazaríamos también esta propiedad privada por una propiedad colectiva y un control obrero acabaríamos con estos monopolios que ya tienen planificación que solo lo utilizan para explotarnos y dominarnos sacaríamos la producción fuera del mercado desarrollar las fuerzas productivas invertir en automatización y proveer a la clase obrera de este tiempo libre de este ocio que ahora mismo no tiene para que puedan desarrollar arte, cultura y ciencia para poder llevar la sociedad nosotros mismos con el tiempo ya veremos la producción de mercancías marchitándose ser reemplazados por una economía planificada y también incluso el mercado el dinero desaparecerían gradualmente con esta economía socialista de hecho estaríamos planificando todos los recursos de una manera armoniosa y llevaríamos la sociedad con ese principio comunista que todos sabemos de cada cual según su capacidad a cada cual según sus necesidades lo que no 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 no